Bueno chicos, fuerza. Bueno, Ale, gracias. Pensé que te quedaba. No, no, pero también. Me quedé un ratito. Apago y la cámara. No, no, tranquilo, no, tranquilo. Un placer verte igual. Qué bueno que te levantés temprano, Ale, la verdad. Tengo inglés ahora, así que te tengo. Saludos a Maxi. Saludos a Maxi. Good luck. Thank you very much. Good luck. Bueno, empezamos. Empiezo a grabar. Sí, empecemos porque no vamos a llegar. Dale, empecemos a grabar. Bueno, buen día a todos chicos. Mi nombre es Gustavo Barzola, yo soy el jefe de transporte práctico. This meeting is being recorded. Ahí vamos, grabando. Como les comentaba, soy el JTP de la Comisión 6 de los jueves y junto con Agustín Freider y con Ana Zavalo, que también son ayudantes de la Comisión 6, vamos a ser los encargados de dictar el seminario de mezclado. Es un seminario bastante largo, por lo que vamos a dar dinámica, vamos a tratar de ser lo más rápido y efectivos posibles. Lo único que les quiero comentar y que Ana en el comienzo también lo va a remarcar, es la importancia de esta operación. Fíjense que todos nuestros procesos farmacéuticos que vamos a ver en la materia están asociados a la obtención de formas farmacéuticas sólidas. Y dentro de todos esos procesos hay operaciones. Como les va a comentar ahora Ana, el mezclado, salvo alguna muy vaga excepción, se encuentra presente en todos los procesos farmacéuticos. Por eso es que le dedicamos un seminario. Así que bueno, va a empezar con la exposición, Anita, y después va a seguir Agustín y por último estoy yo. Así que bueno, Ana, todo tuyo. Bueno, en realidad empezaba yo, Augusto. Sí, empezaba. Bueno, dale, dale Agustín. Buenas tardes, chicos, a todos. Despertate, Gus. Dale, dale, dale. Bueno, buen día a todos. ¿Se escucha bien? Sí, sí, barro. Sí, bueno, cualquier cosa, si se corta o algo, manden un chat, así estoy atento. Bueno, buen día para todos. Hoy vamos a ver mezclado. Bueno, como bien decía Gus, es un seminario muy largo. Por ahí voy a ir un poquito rápido para poder abarcar todos los temas, pero si ven que hay algo que queda no claro, me escriben ahí un chat o alguno me interrumpe. De todas formas, la clase va a quedar grabada para que la puedan ver después cualquier cosa. Bueno, básicamente lo que vamos a ver hoy es una operación unitaria, la de mezclado, una de las más importantes. Ya vieron ustedes, durante el principio, digamos, de la cursada, ya vieron otra operación que fue la de molienda. Vieron molienda, vieron tamizado y hoy vamos a enfocarnos básicamente en mezclado. Lo que vamos a ver en este primer slide, básicamente es para que vean lo importante que es la operación de mezclado, ya que para cualquier obtención de una forma farmacéutica, en cualquiera de sus formas, van a ver que la operación de mezclado es bien predominante o preponderante, digamos, para llevar a cabo cada operación. Ahí las que estamos viendo ahora son las tres metodologías por las cuales uno puede obtener un comprimido. Entonces, si nos focalizamos en la primera, compresión directa, ven que ya aparece, digamos, tamizado y desaglomeración, que fue lo que vimos ya al principio de la cursada, y después tienen dos operaciones de mezclado previos a la compresión. Mismo caso en una granulación vía seca, ven ahí todos los grafiquitos de un mezclador en B, por ejemplo, que es también bien importante en la granulación seca, y por último en la granulación húmeda, lo mismo. Quédense tranquilos que van a tener el, digamos, el seminario correspondiente de cada una de estas operaciones unitarias para obtención de comprimidos, ¿sí? Van a ver la próxima clase de compresión, después los dos tipos de granulaciones. Y lo otro que es importante resaltar, esto es solo para obtención de comprimidos, ¿sí? Estos son los tres metodologías o tres procesos que comúnmente se usan para obtención de comprimidos. Pero sepan que la operación de mezclado también se usa para, por ejemplo, granulados, que luego van a ser llenados en frascos o en cápsulas rígidas, o en sobres de, por ejemplo, alguna antigripal, o en algún frasco para una suspensión extemporánea. También se usa la operación de mezclado. ¿Está bien? Pasemos, Ana. Bien. Bueno, vamos a definir qué es un mezclado. Como bien dijimos antes, es otra operación unitaria y lo que vamos a querer lograr es producir y mantener, ¿sí? Es importante eso, no solo generar, sino también mantener una distribución uniforme y homogénea de todos los componentes que tengan una mezcla. Yo creo que ya después de lo que vieron en la clase pasada y a lo largo de lo que fueron aprendiendo en la cursada, cuando nosotros tomamos cualquier comprimido, digamos, que compramos en la farmacia, no, este, ya todos sabemos que ese comprimido no es solamente droga, ¿sí? Va acompañado de otros componentes que son los excipientes. Entonces, lo que queremos asegurar es una distribución uniforme de cada uno de ellos. Más adelante vamos a ver de qué se trata cada uno. Ahí lo que vemos es cuáles son las operaciones de mezclado que nosotros tenemos. El agregado de los componentes, primero. Ahí lo que están viendo en la foto es un mezclador cúbico. Sería el que hubiesen usado en la cursada, en el TP. Es un mezclador tipo cúbico de volteo. Ahí ven, digamos, la geometría es cúbica en este caso. Es un mezclador de desarrollo donde tienen adentro unos intensificadores que después Anita se lo va a explicar cuando veamos equipamiento. Y ahí ven lo que hubiésemos hecho en el trabajo práctico de mezclado y compresión. Bueno, una vez que ya tenemos los componentes previamente tamizados, desaglomerados, o tal vez alguno molido, lo incorporamos en el mezclador. Adelantó un poquito, Ana, si querés. Sí, sabés que no me deja. Porque es larguísimo este video. Bueno, entonces, una vez que incorporamos... Bueno, no te preocupes. Una vez que incorporamos todos los componentes, vamos a llevar a cabo el proceso de mezclado durante un determinado tiempo. Y una vez que termine el mezclado, retiramos el material del molino. ¿Qué importa, Anita? Sí, no me deja volver a... Hacemos, volvamos al slide. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué realizamos una operación de mezclado? Como les comentaba antes, en una mezcla vamos a tener principio activo, que va a ser nuestra droga, digamos, que vamos a querer tener la acción farmacológica, y un resto de componentes, que lo vamos a denominar a partir de ahora los excipientes, que acompañan al principio activo para lograr una distribución homogénea o uniforme de todos los componentes. Y, si bien van a ver más adelante el funcionamiento de cada uno de los excipientes, es importante que sepan ahora que cada uno de ellos se incorpora a la mezcla conjunto al principio activo, porque le va a dar propiedades, cada uno de ellos tiene una función que le va a dar propiedades a mi futura forma farmacéutica. Pase, Bonita. Vamos a entrar ahora en un concepto que lo denominamos mezcla ideal. ¿Qué sería una mezcla ideal? Sería una distribución uniforme, no solo del principio activo, sino también de los excipientes, y lo que tenemos que tratar es que se mantenga ese nivel de uniformidad y evitar cualquier tipo de desmezcla o segregación. Después, más al final del seminario, vamos a ver un poquito más de estos conceptos, a qué llamamos desmezcla y segregación, por qué podemos llegar a tener estos problemas, y cómo podemos optimizar una mezcla. Quedándonos ahora en lo que denominamos una mezcla ideal, tenemos dos representaciones gráficas como para que entendamos qué es una mezcla ideal y qué es lo que se aproxima más en la realidad. Ahí lo que nos dice la figura, y disculpen que está en inglés, pero lo vamos a explicar. Esto es una mezcla, digamos, con fines didácticos, donde tienen una mezcla de un componente A y una mezcla, perdón, una combinación de componente A con un componente B. A priori uno podría decir que la que está perfectamente mezclada es la de la izquierda, y a eso vamos a llamar una mezcla ideal, donde ven una partícula del componente claro y una partícula del componente oscuro distribuidas uniformemente, ¿no? En forma ideal. La realidad es que, en los fines prácticos, en la industria farmacéutica, nos llevamos a cabo una operación unitaria de mezclado, difícilmente podamos obtener esa mezcla ideal del lado izquierdo. Lo que vamos a ver es lo que tenemos en la figura de la derecha, ¿sí? Dejame un ratito a Gil. Bien. Lo que vamos a ver es el lado de la derecha, que lo que vamos a tener es una mezcla aleatoria o randomizada de los dos componentes. ¿Y de qué va a depender, no? Si está uniformemente mezclado o no. Va a depender de cómo llevemos a cabo el muestreo de esa mezcla, y del posterior análisis que hagamos de esos muestreos, para saber si la concentración del principio activo que nosotros queríamos tener, realmente está dentro de los valores que nosotros queríamos. Entonces, pasar a la siguiente, y un poco lo que reflejamos acá es eso, ¿sí? Es imposible alcanzar esa mezcla ideal, independientemente del equipo que usemos, variables operativas, qué componentes de la mezcla tengamos, o sea, lo que más nos vamos a aproximar es a un modelo random o aleatorio, y lo que sí va a depender es de los criterios de aceptación que nosotros definamos, después de tomar distintos puntos de la mezcla, si están dentro de ese criterio de aceptación o no. Es decir, tomo una muestra, supongamos que yo quiero tener el 100% de mi principio activo, bueno, el criterio de aceptación, podríamos definir, por ejemplo, entre el 95 y 105 de mi cantidad esperada de principio activo, y eso es lo que voy a medir de nuestra mezcla, digamos, en condiciones aleatorias, por fuera de lo ideal. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de los mecanismos de mezclado, ¿sí? Obviamente, para llevar a cabo esta operación unitaria de mezclado, tenemos cuatro tipos de mecanismos. Uno es el de difusión, el otro es el de convección, el otro es el de deslizamiento, o también conocido como corte, y el último es el pasaje de burbujas a través de un lecho fluidizado, que ese se da específicamente en un equipo, que ya lo vamos a ver. Concentrándonos en la primera, que es la de difusión, básicamente lo que se tienen que acordar de acá es que la distribución de las partículas, digamos, dentro de un mezclador que trabaja por mecanismo de difusión, la distribución de esas partículas es individual, es decir, son movimientos aleatorios que lo hace, digamos, individualmente cada una de las partículas dentro del mezclador. Y esa reubicación es al azar, y se puede dar por colisiones con partículas adyacentes, con paredes del equipo, y mismo también puede darse este mecanismo difusivo en un equipo específico que es el de lecho fluido. Lo mismo que yo les comenté lo podemos ver acá gráficamente, donde ven ahí a microescala el gráfico de la izquierda, ven cómo los movimientos son individuales, las partículas oscuras se van moviendo, en el del medio tienen el estado previo al mezclado, y en el de la derecha, cómo es el estado luego de iniciado el mezclado, ahí ven cómo la distribución es individual y aleatoria. El segundo mecanismo se llama convección, a diferencia con el difusivo, acá también va a haber un movimiento de partículas en forma aleatoria, pero en vez de ser individual, va a ser un movimiento en grupos. Y ese movimiento en grupos va a estar llevado a cabo gracias a la consecuencia de una acción de una paleta, un intensificador o cualquier accesorio que vaya a mover una columna de material de ese lecho de polvo que yo quiero mezclar. También se da en el equipo de lecho fluido, que ya lo vamos a ver. Del mismo modo que hicimos con el difusivo, si lo tuviésemos que representar gráficamente, a nivel microescala, ahí se ve cómo en vez de ser movimientos individuales de partículas en forma aleatoria, acá se da a nivel grupal. El estado previo al mezclado, y después el último, cómo se mueven esas columnas de polvo a nivel grupal, lo importante acá es que es a través del accionar de una paleta o cualquier accesorio que tiene un equipo que trabaje por convección. El tercer mecanismo se llama deslizamiento. También, al igual que convección, es un movimiento de grupos de partículas, también está dado por una paleta, pero en este caso lo que lo diferencia con el mecanismo de convección es que la aplicación de esa fuerza a través de una paleta o ya van a ver en la descripción de equipos qué es lo que ocasiona esta fuerza de corte, a diferencia con el de convección, es que la energía aplicada por esa paleta es mucho mayor, es decir, la energía cinética entregada es mucho mayor. También, si queremos graficarlo a nivel microescala, fíjense que tenemos movimientos grupales de partículas, pero básicamente está dado por la administración de una fuerza o de una energía cinética a través de una paleta que se mueve a muchísimo más RPM que lo que puede ser un equipo que trabaja por el mecanismo de convección. Pasemos, Anita, al cuarto mecanismo. Como les dije, este mecanismo está dado principalmente en un equipo que se llama lecho fluido. Después Ana les va a explicar bien bien cómo es un equipo de esta característica, pero lo que tienen que saber ahora, del dibujito, imagínense el equipo, nos centramos en el dibujito de arriba, eso sería, digamos, una parte del equipo, ese cilindro que está ahí colecta, digamos, el milecho de polvos, tienen esas carcasas cilíndricas, digamos, de acero inoxidable, en el inferior tienen una malla metálica con orificios que permite pasar una corriente de aire, pero que no pasa hacia abajo el producto, ¿no? Entonces, esa corriente de aire, por eso se llama lecho fluido, entra una corriente de aire y lo que hace es fluidificar todo mi lecho de polvos que tengo ahí. Lo importante a destacar es que este equipo no es solamente para mezclar, sino que solamente lo voy a usar para llevar a cabo después una operación de granulación de vía húmeda y luego un posterior secado. Esto lo van a ver más adelante con Ana en la descripción de los equipos, pero sepan que no es un mecanismo que, no es un equipo, perdón, que habitualmente usamos para mezclar únicamente. Siempre se usa para mezclar con una posterior granulación húmeda y luego un secado. ¿Cuáles son los mecanismos que trabajan acá en este equipo? Luego se da el mecanismo de difusión y de convección en este mismo proceso. Lo ven abajo a la derecha, en esa corriente de aire que ingresa se dan movimientos de partículas individuales y movimientos de partículas grupales. Después vamos a seguir hablando más del lecho fluido. Ahí tienen un pequeño videito para que recreen, digamos, qué es lo que pasa, ¿sí? Entra la corriente de aire por abajo, entra a fluidificarse y arriba, esos cilindros que ven, son filtros para no perder material. Y lo otro importante es que para abajo la tela metálica tampoco permite que se pierda material. Pase, Monita. Muy bien, hasta acá vimos definición de mezclado y los cuatro mecanismos, ¿sí? Difusión, convección, deslizamiento de corte y el del lecho fluido. Ahora nos vamos a centrar, digamos, en lo que resta de esta primera hora de seminario, nos vamos a centralizar en tres factores importantes que tenemos que tener en cuenta en una operación de mezclado. Y ya algo ustedes vieron en molienda y tamizado, ¿sí? Ustedes ya saben que para hacer cualquier operación unitaria, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un equipo. Entonces vamos a describir abajo a la derecha todo el equipamiento que nosotros usamos para hacer una operación unitaria de mezclado. Como ya vieron con los molinos en las primeras clases, también vamos a trabajar arriba con variables operativas. Es decir, ¿qué puede variar el operador de esos equipamientos? Y por último, abajo a la izquierda, también vamos a algo súper importante y que sobre todo van a trabajar a aquellos farmacéuticos que se dediquen a la galénica en la formulación, ¿sí? Cómo voy a formular mi producto y qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de desarrollar una forma farmacéutica. Vamos a empezar con equipamiento. Anita. Dale. Bueno, buen día a todos, espero que se encuentren bien. ¿Me escuchan? Bien. Bueno, para mi operación unitaria de mezclado voy a tener diversos equipos, distintas características, y para estudiarlos podríamos agruparlos o tratar de clasificarlos según su mecanismo de acción. Bueno, el primer grupo son los mezcladores de volteo que van a actuar con el mecanismo de acción difusivo que ya les explicó AUS. Las partículas se mueven independientemente, chocando entre ellas o con las paredes del equipo. Después, agitadores que tienen hélice o paletas que pueden ser de recipiente fijo o móvil, estos actúan a través de un mecanismo de convección o de fuerza de bajo corte, no es que van a entregar tanta energía. Luego, bueno, los lechos fluidos que recién vimos que son equipos multifunción, no solo se usan para mezclar, que van a actuar a través del mecanismo de pasaje de burbujas de aire a través de un lecho de polvos, y las rotoranuladoras de altas revoluciones por minuto, las High Sheer Mixer, también equipos multifunción que no solo lo vamos a usar para mezclar. Bueno, en esta diapositiva podemos ver diferentes esquemas de mezcladores de volteo, básicamente, todos cuentan con un eje sobre el cual van a rotar, todos están construidos con acero inoxidable, porque, bueno, obviamente es un material de excelentes calidades que en la industria farmacéutica todo tiene que estar hecho con ese material. Acá, bueno, vemos diferentes formas geométricas, el primero es en forma de barril, el segundo forma de cubo, después el tercero forma de B, que es conza de dos cilindros que, bueno, contactan en un vértice, y el doble cono, lo más usado de estos hoy en día es en B y doble cono. Básicamente, para que entiendan en todos los mezcladores, lo que tengo que hacer es abrir la tapa que tienen, cargar mi producto, setear mi velocidad y mi tiempo, que ocurra la operación de mezclado y después se descarga. Estos son los pasos que tengo que cumplir. Por ahí, el mezclador de barril y el de cubo presentan varios puntos muertos y deficiencias son antiguos, ya no se usan tanto. Bueno, en esta diapositiva podemos observar una fotografía bastante antigua, voy a cargar mi producto, voy a setear mi velocidad y mi tiempo. ¿Me escuchan bien? Porque me aparece conexión inestable. ¿Me escuchan? Ahora sí, antes no, a mí se me trabó. Sí, se te trabó. Me apareció un cartel. Bueno. Si se te traba te cubro hasta que vuelvas. Bueno, les decía, en esta diapositiva vemos una fotografía de un mezclador a escala industrial de volteo en B por sus partes de arriba es donde se realiza la carga. Tiene cuenta antes, no se seteaba la velocidad, era fija, hoy en día sí, entonces solamente, bueno, modificaba mi tiempo. Largo el proceso y cuando termino lo que tengo que hacer es descargar mi producto por la parte de abajo. disculpen, este mezclador cuenta, bueno, son como dos cilindros contactados en un vértice y no solo cuentan con mecanismo difusivo, sino que además al estar formadas estas dos columnas que se unen, tiene un poco de convección, pero predomina el mecanismo difusivo. En la siguiente fotografía podemos observar un mezclador doble cono, que son dos secciones cónicas que se unen a través de una sección cilíndrica, la cual se conecta a un eje que se une al motor, el cual le va a entregar el movimiento, este mezclador funciona básicamente con todo mecanismo difusivo. Bueno, ahora sí, vamos a lo que se usa más hoy en día en toda la industria farmacéutica, que es como que llegó para quedarse, porque presenta varias ventajas, son mezcladores tipo BIN, BIN es una sigla que significa Bulk Intermediate Container, en la primera fotografía podemos ver que su geometría es troncocónica, en esta fotografía se ve que están adosados a un sistema de transporte o carro, lo que me sirve a mí para movilizarlo. estos dos cilindros con los que cuentan la parte inferior sirven para acoplarse tanto al sistema de transporte como en el diagrama de al lado vemos que está unido al mezclador en sí, eso me sirve de acople para unirlo y realizar mi operación de mezclado. ¿Por qué son tan útiles? porque al tener este sistema de transporte yo puedo tener mi mezclador en un box en un área aparte y yo lo que hago es venir con mi producto entrar al área realizar la mezcla salgo y enseguida puede entrar otro producto porque no contamina el área al estar herméticamente cerrado el área queda limpia entonces me agilizan los tiempos y bueno para lo que es el área productiva y de programación es excelente y además no solo eso me evita el uso de cuñetes yo en un mezclador fijo siempre mi muestra la tengo que descargar y llevármela a otra área para poder después seguir adelante con mi proceso tanto en una comprimidora o en una calculadora utilizando cuñetes que son unos barriles de plástico bueno algo se usa hoy en día pero es antiguo y es mejor si podemos dejar de usar eso porque son de plásticos hay que limpiarlos bueno en cambio estos al hacer de acero inoxidable y su forma emite simula una tolva lo que yo conecto a mis equipos de comprimidora directamente se van a otro box se elevan en unas columnas elevadoras además también hacen menos esfuerzo físico los operarios y directamente ya lo conecto a mi a mi etapa siguiente en el proceso bueno básicamente es lo que hoy más se usa y creo que ha llegado para quedarse en esta diapositiva bueno podemos ver dentro de los mezcladores de volteo los más usados son los doble cono mezcladores en B y los de tipo B mezcladores en doble cono y tipo B hay lugares donde se usan pero bueno básicamente va a tender a que sean reemplazados por BIM por todos sus beneficios tengo una sola consultita corta el tipo BIM una vez que obtenés el mezclado y lo idealmente es que no se te desabromere de desmezcle vos lo podés dejar digamos almacenado ahí y a partir de ahí utilizarlo para hacer las otras operaciones o una vez que lo mezclaste lo tenés que trasvasar a otro lado para tener el BIM vacío puede haber tiempos de almacenamiento eso tiene que estar en tu batch card en tu técnica o sea obviamente estipulado no es que lo podés dejar un año esperando yo trabajo bueno hasta 30 días pero sí quizás antes al estar quieto podés como moverlo porque sí se puede desmezclar y bueno en realidad tiene que ser una mezcla presentativa para poder seguir adelante con mi proceso ¿no? pero bueno esos tiempos tienen que estar estipulados lo importante que eso perdóname que te interrumpo un segundo eso es importante lo que menciona él y es lo que por ahí se conoce como el periodo de estipamiento ¿no? o el holding time cuánto tiempo yo puedo dejar mi mezcla dentro de este la particularidad que tienen estos BIM es que yo a su vez es como si fuese un un tambor de almacenamiento ¿no? termino de mezclar me queda la mezcla ahí guardada para después posteriormente comprimir de hecho si ven tiene como una forma de tolva porque en muchos laboratorios lo que hacen es directamente se inserta digamos este este tambor se acopla a la comprimidora y de esa forma evito cualquier digamos desmezcla o algo por la descarga del material a tambores plásticos o lo que sea pero ese periodo de holding time se tiene que estudiar lógicamente para saber cuánto tiempo me asegura la mezcla claro está establecido en tu hoja de ruta dice cuánto tiempo puede estar almacenado para seguir adelante con tu proceso buenísimo si cualquier cosa chicos frenenme y no hay drama con eso bueno en los mezcladores de volteo se puede incorporar el uso de intensificadores que pueden ser barras o paletas o pueden ser bafles también lo que hacen es girar altas revoluciones por minuto el primer caso vemos un mezclador tipo BIN y los otros dos es en B lo que me hace esto es agilizar mis tiempos yo estoy incorporando un mecanismo de convección o de bajo corte y al sumárselo al mecanismo difusivo lo que estoy tratando de hacer es que mi mezclado lo logre en menor tiempo y podría llegar a incorporar una mezcla de polvos con características más cohesivo Ana te interrumpo un segundo me parece importante pero igual es muy muy rápido recuerden que el mecanismo difusivo que se utiliza en este tipo de mezcladores de volteo la mezcla ocurre por interacción como dijo Ana entre las partículas y las paredes y esa interacción es relativamente lenta lleva su tiempo en cambio cuando usan estos intensificadores el movimiento de las partículas no ocurre de manera individual ocurre en grupos y al ocurrir en grupos hace que sea más rápido la operación de la parte dale Ana seguí bien bueno acá a modo de resumen vamos a mencionar todo lo que estuvimos diciendo que el principal mecanismo de mezclado en este tipo de equipo de volteos es el difusivo la segregación es crítica porque o sea yo necesito que mi mezcla de polvos tenga flujo libre fluya para que se pueda mezclar necesito esa característica pero si yo como estuvimos hablando recién si yo lo dejo almacenado cierto tiempo eso se puede desmezclar o sea la segregación es crítica o sea que tengo que tener cuidado con eso y es muy importante que yo caracterice mi polvo su tamaño de partícula la densidad la distribución de tamaño de partículas para tener en cuenta y conocer mis tiempos y que mi producto se mantenga la mezcla que yo quise lograr bueno y como habíamos dicho a través del uso de intensificadores lo que hacemos es agregar un mecanismo más que es el mecanismo de convección para mis tiempos acortarlos y poder trabajar con polvos más cohesivos que no fluyan tan libremente o sea me abre el abanico para poder usarlo también con otro tipo de polvos consideraciones importantes para tener en cuenta en todos estos mezcladores de volteo bueno en el primer punto que habla sobre el tamizado el tamizado es importante para todos los mezcladores en este caso se remarca puntualmente porque yo al trabajar con un mecanismo de difusión no se le entrega la energía suficiente al polvo para poder desaglomerar yo tengo como ya vimos en el primer TP es muy importante que mi polvo se encuentre desaglomerado para que se pueda mezclar homogéneamente bueno es recomendable el uso de mezcladores de volteos cuando se utiliza un componente poco resistente a fuerzas de tres o de corte claro o sea para partículas frágiles que se puedan romper su tamaño que se puedan disminuir su tamaño es importante utilizar estos mezcladores como es el caso de los lubricantes que lo menciona más abajo porque porque si yo le entrego demasiada energía se pueden romper y me van a sobre sobre lubricar mi mezcla no es lo que estoy buscando entonces se recomienda el uso de estos mezcladores de volteo para para mezclar los lubricantes este punto que dice que las RPM suelen ser fijas bueno ya no es así hoy en día seteamos todo el tiempo la velocidad que queremos eso quedó un poco antiguo pero bueno antes sí los mezcladores más antiguos la velocidad era fija y por último la difusión de mezcladores de volteo requiere tiempo de mezclados prolongados que eso lo habíamos hoy hablado y la evaporación se acelera con la introducción de estos intensificadores o bafles o rotaciones regulares pero bueno la difusión o sea como limitante tiene el tiempo siempre van a ser mayores por ahí para cerrar o sea estos equipos presentan múltiples ventajas son de fácil carga de fácil descarga son fácil de limpiar tienen un mínimo mantenimiento y por ahí bueno obviamente vienen de muchísimos tamaños yo tengo un mezclador de 1400 litros me ocupa grandes espacios tener en cuenta el problema de la posible segregación eso por las características de mi polvo no son para materiales cosivos excepto que tengan un intensificador y bueno básicamente eso ahora vamos a ver seguimos con otro grupo que son mezcladores con agitadores a hélices o paletas este particularmente es de recipiente fijo es un mezclador de cintas o ribbon mixer se ve una foto lateral y una frontal del equipo se puede observar un contenedor semicilíndrico que tiene un eje central sobre el cual ocurre el movimiento porque se conecta al motor sobre este eje se encuentran dos cintas una externa y otra interna pero estas cintas pueden presentar bueno diferente amplitud y frecuencia lo que hacen es que según su ángulo de inclinación realizan que el polvo se mueva de derecha a izquierda o de izquierda a derecha en la fotografía acá la de lateral se puede observar las dos cintas forman dos círculos no sé si lo pueden llegar a interpretar igual ahora vamos a ver un video se genera un mecanismo de se crean turbulencias y una importante fuerza de corte bueno ahí se ve la parte de la carga el cuerpo que es el cilindro ahí se ve cómo van lo que gira es el eje pero como están conectadas y según su ángulo de inclinación realizan el movimiento del polvo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha sigamos con el siguiente que también es un mezclador a hélice o paleta de recipiente fijo este mezclador se llama doble Z o Sigma Mixer de la marca podemos observar una vista frontal y otra superior en forma de B el equipo cuenta con dos cilindros cada uno de ellos cuenta con una paleta en forma de Z que giran en sentido contrario básicamente ocurre un movimiento ratocional por las paletas de la parte posterior a la frontal del equipo del material y también por la inclinación que presentan estas paletas el material se mueble de derecha a izquierda o de izquierda a derecha y mi polvo va pasando de una Z a la otra o sea se crean diversos movimientos hay una acción de convección muy importante fueron equipos que por ahí se usaron más en el pasado hoy en día no se usan mucho pero bueno es importante que los conozcan vamos a ver un videito para que conozcan las diferentes variedades que hay por ahí no es de los que más se usan hoy en día yo no no he trabajado con ellos pero bueno ahí se puede observar el movimiento de las paletas que son en forma de dobleceta yo sí lo usé yo soy viejo pero yo lo usé claro bueno es para que vean un poco y tengan una idea más de lo que es realmente perfecto continuamos vamos ahora sí con mezcladores que bueno si se usan más y quiero importar que remarcar que los mezcladores que voy a nombrar ahora no solo se utilizan para mezclar por ahí es un poco pronto pero se usan para todo un proceso de granulación vía húmeda que es un proceso por el cual yo voy a obtener granulados o comprimidos según lo que esté buscando pero bueno quiero que se queden con eso no solo se usan para mezclar voy a usar dentro de todo un proceso más grande que es finalmente para obtener comprimidos este mezclador tiene mezcladora planetaria ¿por qué se llama así? básicamente porque imita o simula lo que es el sistema planetario el equipo cuenta con un bowl con una paleta principal esta paleta tiene un movimiento rotacional gira sobre su propio eje y traslacional porque gira por el contorno del bowl hay un video acá que muestra el movimiento como se genera el movimiento ven esto es un sistema de engranajes que lo que hace voy a detener acá un segundo el engranaje pequeño lo que hace es ir girando entonces esto me genera mi movimiento rotacional y a la vez va girando a través de una rueda dentada fija va girando a través de una rueda dentada fija lo que me genera mi movimiento traslacional no es para que sepan esto pero quería que vean cómo se genera el movimiento de este equipo vamos a ver el otro no quiero empezar el otro bueno va a terminar este y va a empezar el otro disculpen pero todo esto es manejar bueno es un equipo muy usado que trabaja a través del mecanismo de convección de bajo corte y como mencionamos no solo se usa para mezclar sino que yo aquí voy a hacer todo un proceso de granulación vía húmeda para obtener granulados a ver si comienza el siguiente video que se ve más la parte macroscópica del equipo no bueno no sé acá ahí está disculpen bueno ven que es muy similar a una mezcladora planetaria de la panadería si alguno las ha visto es muy parecida ahí está colocando la paleta lo que hace es subir el bowl para que estén próximos y ahí comienza a girar con el movimiento rotacional y traslacional que habíamos mencionado estos equipos ofrecen un mecanismo de convección y de bajo corte bien continuamos bueno respecto a este mezclador es muy antiguo no se usa más en la industria farmacéutica quizás no sé en la industria alimenticia puede ser es un mezclador pasalo Ana no hay problema pasalo no es importante bueno dentro de las mezcladoras planetarias puede haber diferentes tipos este es un tipo particular que es Pony Mixer la diferencia que tiene es que el recipiente es móvil es un recipiente cilíndrico que tiene un movimiento rotacional y adentro las paletas en forma de barra de sección rectangular ahí se pueden observar en el diagrama la fotografía también tienen un movimiento rotacional y traslacional va en sentido inverso al bowl quiero que vean acá en el video que tiene una barra especial que se llama barredora o raspadora que lo que hace es va contactando la pared del bowl para que mi material esté disponible para ser mezclado bueno también trabaja a través de un mecanismo de acción de convección o de bajo corte bien es un tipo de planetaria ahora vamos a centrarnos en mezcladores de alto corte o high shear mixer ya algo que se usa mucho más de los más usados y también voy a no solo para mezclar sino que voy a hacer todo mi proceso de granulación vía húmedo estos equipos cuentan con un bowl pueden ser de diferentes formas con paletas que aquí es donde tengo la diferencia entre tipo diosna o tipo colet según donde se encuentran las paletas ¿no? en tipo diosna la paleta se encuentra sobre la superficie de mi bowl cuenta con tres hojas principales y además tengo un chopper que es esa pequeña sí paleta mucho más pequeña que va a girar a muchas más revoluciones por minuto que pueden ser de cuatro o dos hojas en cambio en la de tipo colet las paletas vienen desde la tapa tengo la paleta principal y el chopper también con un tamaño mucho menor pero que giran a velocidades mayores aquí no no había ambos equipos son colet son perdón amenita son marcas son marcas de equipamiento tienen varias marcas pero acá para que entiendan el concepto donde está el impeller que es la paleta principal que está abajo o arriba dos marcas muy conocidas son diosna y colet donde tienen uno la paleta abajo y otro la paleta arriba pero no es que digamos es una denominación típica de un granulador son dos marcas de fabricantes de equipos claro y presentan bueno diferentes variables de diseño según donde está la ubicación de la paleta después hay otras marcas que también pueden estar en la tapa pero bueno estas fueron como las originales y quedo un poco haciendo pero si son marcas hago un comentario muy muy rápido para que los chicos también entiendan o sea a los efectos de mezclado solamente alcanza con una de las paletas lo que pasa es que estos equipos se usan para un proceso de granulación vía húmeda que es lo que vamos a ver posteriormente y ahí esta pieza que se denomina chopper va a jugar un papel principal va a romper los aglomerados que se forman para mezclado no lo vamos a necesitar tanto va a ser más útil la paleta principal pero sepan que ese chopper después va a jugar un papel principal en otros procesos como los de granulación vía húmeda seguí nomás si estos equipos no se usan solo para mezclar mi primer paso va a ser mezclar después voy a humectar y amasar que es todo lo que se comprende en la granulación vía húmeda que lo van a ver más adelante pero que se queden con la idea de que no es solo para mezclar perfecto bueno aquí vemos dos diagramas la vista lateral de ambos modelos donde se puede ver la diferencia donde está mi impeller principal que en tipo diosna está sobre la superficie inferior y en el tipo colette que va desde la tapa y el chopper que está a un costado en diosna y desde arriba en tipo colette vamos a ver un video bueno es un video bastante largo yo lo que quiero que se fijen es el movimiento del polvo que se da por la fuerza centrífuga que genera mi impeller principal el polvo comienza a girar por acción de la convección entre la paleta y va hacia las paredes y vuelve a caer hacia la zona media del equipo por acción de la gravedad el chopper si a mi con mezcla como dijo Gus me alcanza solamente con mi paleta principal el chopper lo que hace es entregarle aún más energía porque gira ven la velocidad que gira puede ser de 1500 a 3000 revoluciones por minuto lo que me entrega muchísima más energía y un mecanismo de alto corte con la mezcla quizás si yo solo quiero mezclar con 5 minutos me alcance pero bueno quédense con la idea de que no solo se usa para mezclar voy a hacer todo un proceso de granulación vía húmeda como mencionamos varias veces bueno vamos a ver esto a modo de resumen son todas cositas que ya fuimos hablando los mezcladores esto abarca para todos los mezcladores con paleta como vimos Zeta Cintas Pony Mixer Planetaria High Share Mixer son equipos en multipunción su uso principal es para la duración vía húmeda como mencionamos en todos estos equipos existe convección y corte siento más evidente el efecto de corte en los mezcladores de alto corte By Share Mixer el mecanismo de convección es el más rápido para mezclar y el que producto produce la mínima aceleración porque mis polvos son más cohesivos no son por ahí tan de flujo libre como habíamos mencionado en el mecanismo de los mezcladores de volteo con el mecanismo de difusión por eso se recomienda para polvos cohesivos todos estos equipos presentan deficiencias o puntos muertos que bueno con el paso del tiempo obviamente se ha intentado mejorar se ha evolucionado acá arriba creo que había un video pero ahora no me deja pasar bueno el video si ustedes ven la presentación lo van a poder ver ahora no sé por qué no me deja que es un video si donde se muestra mucho el mecanismo de difusión que ya ya lo vimos bastante pero era para que puedan comparar pero aquí no me deja bueno vamos a ver el último de los equipos una pregunta si claro ¿a qué se refiere con segregación? no sé si ya lo habíamos visto y me olvidé la segregación es igual lo vamos a ver bien en detalle en la parte última con Gustavo pero por decirlo rápido puede ser una desmezcla si mi polvo tiene flujo libre y lo puedo mezclar con un mezclador de volteo después tengo que tener cuidado porque también se puede desmezclar al correr libremente es igual más al final al final del seminario lo van a ver en detalle pero quédense con esa idea uno de los últimos equipos es el lecho fluido que también es un equipo con multifunción no solamente voy a mezclar estos equipos se usan para granulación vía húmeda puedo hasta secar ahí adentro y o recubrir básicamente el equipo cuenta con un carro contenedor donde está mi producto mi mezcla de polvos por la parte inferior se encuentra una malla metálica la función que cumple es que mi producto no no se caiga y deja pasar una corriente de aire es un aire con un caudal y una temperatura obviamente con características aptas para trabajar en la industria farmacéutica por eso menciona los filtros EPA lo que hace este aire es atravesar mi conjunto de de polvo mi producto y genera una fluidificación mis partículas comienzan a expanderse por la cámara de expansión justamente que es la sección que continúa arriba y arriba de la cámara de expansión está la cámara de filtros los filtros pueden ser tanto de tipo bolsa o de cartucho pero bueno estos equipos son más complejos y básicamente se usan para todo un proceso no solo para mezclar bueno los equipos de lecho fluido pueden ser top spray o bottom spray eso depende donde se encuentren mis pistolas de sprayado no es importante que lo sepan ahora pero bueno porque eso yo lo voy a usar para toda la granulación vía húmeda o para el recubrimiento quédense con lo más importante que funciona a través de un mecanismo de pasaje de burbujas de aire a través de un lecho de polvos que es una combinación de mecanismo difusivo y de convección así quédense con la idea de cómo mezcla pero no solamente lo voy a usar para mezclar van a continuar operaciones adentro de él para hacer todo un proceso bueno la selección del mezclador adecuado o sea el mezclador ideal no existe lo que yo buscaría idealmente es un movimiento de partículas debe producirse en las tres dimensiones sin forma aleatoria para obtener una mezcla lo más homogénea posible debe haber movimiento de partículas individuales a través del mecanismo de difusión y de grupos de partículas por convección o mecanismo de corte no deben existir zonas muertas en el mezclador que esto no ocurre y el diseño de descarga no debe generar segregación o sea no debe desmezclar aquí tienen un cuadro a modo de resumen en el cual están todos los mecanismos de mezcla principal con sus mezcladores y las aplicaciones esto lo pueden leer tranquilo pero está todo resumido lo que vimos hablando y en este cuadro es lo mismo con un poco más de detalle tomado de un libro el pharmaceutical dosis form también lo pueden leer pero bueno básicamente con todo lo que dijimos está todo tengo una consulta que no me dio del todo claro el concepto ¿cómo sería el pasaje de burbujas por el lecho fluido? vamos a ver acá ¿ustedes ven lo que yo estoy marcando o no? sí, sí ah, perfecto vamos de nuevo con la descripción o sea yo acá abajo tengo un carro contenedor ¿no? ahí está situado mi producto toda mi mezcla la de polvos está acá abajo la siguiente es la cámara de expansión y arriba bueno la cámara de pintos como mi producto está acá acá hay conectados conductos por los que viene el aire está seteado obviamente un caudal y una temperatura también va a secar pero bueno lo importante es cómo mezcla entonces este aire lo que hace es atravesar mi lecho de polvos como si fuese en sí burbujas de aire entonces el polvo se comienza a elevar por la cámara de expansión entonces estos polvos llegan hasta cada partícula llega hasta determinada altura y vuelve a caer por efecto de la gravedad entonces en ese conjunto de mecanismos de difusión y convección porque o sea las partículas van libremente pero el que me la impulsó a irse es el aire ¿no? no es solamente que el equipo tengo una ayuda extra que es el aire lo que me permite que se empiece a mezclar el polvo ¿se entiende? o sea y acá abajo hay una malla metálica como habíamos nombrado que lo que hace es no deja que el polvo se caiga pero sí deja pasar el aire para que comience a mezclarlo dale, gracias ¿quedó claro? o querías preguntar algo más en particular no, no mi pregunta era ¿por qué el tema por qué se denominaba burbujas? ¿burbujas de aire? no, bueno es una manera en realidad lo que entra es aire en forma de burbuja porque bueno empieza a interponerse entre todas las partículas del polvo y es lo que me hace mezclarlas pero es aire aire normal con calidad farmacéutica a una temperatura y con un caudal determinado gracias pasaje de burbujas de aire sí, es como decir pasaje de aire lo que me genera un lecho fluidificado un lecho en movimiento no, de nada cualquier cosa bueno ahora vamos a ver la siguiente parte Aus bien ¿se escucha? sí bueno entonces vamos a ir rapidito hasta ahora vimos entonces la definición de mezclado vimos los mecanismos los cuatro mecanismos y después dijimos que teníamos en ese triángulo equipamiento que es lo que acaba de describir Anita ahora vamos a ver variables operativas y por último formulación voy a ir rápido por un tema de horario para que no se alargue si hay dudas me las pueden dejar ahí en el chat y mientras después avanza Gustavo las voy respondiendo y quédense tranquilos que sobre todo la parte de formulación que voy a ir muy rápido y muchas cosas las voy a saltear van a volver a ver mucho de eso el seminario que viene de compresión directa que básicamente hablan de excipientes así que si ven que voy muy muy rápido me avisan igual pero quédense tranquilos que van a tener tanto la clase como otro seminario donde van a hablar más de formulación bueno ahora nos concentramos entonces en el segundo cuadrante las variables operativas dentro de las variables operativas la primera de todas es el orden de agregado ¿a qué nos referimos con el orden de agregado? nosotros tenemos vayámonos acá a la imagen que tienen abajo a la derecha eso representaría un mezclador en B y cada uno de los colores estamos representando un material ¿a qué nos referimos con el orden de agregado? es muy importante ya que imagínense que previo a accionar el equipo yo de alguna manera ya con la incorporación de cómo voy a ir agregando cada uno de los materiales estoy haciendo una especie de macro mezclado es decir supongamos que el principio activo es todo el componente rojo yo ya puedo ir digamos previo a iniciar el mezclado ya puedo ir digamos haciendo como una especie de 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 sandwich por decirlo de alguna forma entre dos excipientes entonces va a ser totalmente distinto si pusiese primero el principio activo abajo de todo entonces eso es importante en la fase de desarrollo y también es muy importante cuando nosotros validamos los procesos dejar bien en claro en la hoja de ruta o en el batch record de qué manera tengo que proceder al agregado de los componentes es súper importante como variable operativa en la operación de mezclado la que sigue tiene que ver con el tiempo de mezclado y de todas las variables operativas creo que tiempo de mezclado es de las más importantes variables operativas y por qué porque yo tengo que asegurarme en la fase de desarrollo previo a hacer el escalado a una a una escala industrial digamos a lotes grandes es muy importante determinar cuánto tengo que mezclar yo mis polvos dentro del del mezclador para asegurar que esté uniformemente mezclado y con un desvío relativo estándar bien pequeño ¿sí? entonces acá dentro del tiempo de mezclado pueden observar acá en este slide una ecuación que representa muy bien dentro de un mezcal dentro de una mezcla ideal que la vimos digamos anteriormente es una ecuación donde nos representaría idealmente qué es lo que pasa a medida que voy mezclando ¿por qué les digo idealmente? porque esta distribución sería digamos una mezcla en condiciones ideales pero lo que vamos a hacer en la práctica se lo voy a detallar ahora a continuación esta ecuación básicamente es una ecuación exponencial como pueden ver acá en donde mi x es el tiempo que justamente es mi variable operativa ¿no? entonces yo quiero ver cuánto tengo que mezclar para que estos RSD que son los los desvíos estándares se vayan acercando a cero ¿sí? se supone que yo antes de iniciar una mezcla tengo un desvío relativo alto porque todavía no mezclé entonces si yo tomo una muestra y analizo eso va a haber mucha disparidad en los datos porque todavía no mezclé nada pero a medida que pase el tiempo vamos a ir reduciendo ese nivel de RSD ¿qué es lo que hacemos? definimos intervalos de tiempo de mezclado como por ejemplo acá lo que pusimos desde 15 cada 10 minutos 15, 25, 35 hasta 55 minutos y después defino por ejemplo 20 puntos de muestreo entonces eso que ven ahí en amarillo sería un mezclador con una mezcla y lo que hacemos es tomar dos niveles un nivel superior y un nivel inferior y abajo lo que ven son 20 puntos de muestreo en donde yo tomo 10 puntos de muestreo en la parte alta y 10 puntos de muestreo en la parte baja generalmente lo que hacemos es tomar por triplicado cada uno de los puntos ¿y esto para qué? porque cada el punto 1 al hacer 3 muestras voy a sacar un desvío relativo del punto 1 un desvío relativo del punto 2 y así sucesivamente de los 20 puntos para cada uno de los tiempos es decir yo mezclo 15 minutos saco las 20 muestras por triplicado luego mezclo 10 minutos más y vuelvo a muestrear a los 25 luego mezclo 10 minutos más y vuelvo así sucesivamente entonces esto de alguna forma lo que nos permite ver es cómo va variando mi desvío relativo estándar a medida que voy mezclando y el propósito de lo que muestra esta ecuación es ver justamente cuál sería el mejor tiempo en los cuales mi mezcla da mejor valores de uniformidad y menores valores de desvío entonces pasemos a la próxima básicamente lo que vamos a representar en esta en esta ecuación es para un tiempo t cómo va variando el valor m entonces el valor m va a ser también un desvío relativo estándar a tiempo t cuando yo mezcle 15 me va a dar un m cuando mezcle 25 me va a dar otro m y los otros los otros digamos los otros parámetros que están acá es el rsd con un cerito abajo significa que es el rsd a tiempo cero es decir que el rsd a tiempo cero va a ser previo a la mezcla si yo tomo un punto antes de mezclar seguramente este rsd a tiempo cero va a ser muy alto y el rsd infinito es una forma digamos dentro de mi mezcla ideal de cuál sería mi mejor rsd digamos donde llegaríamos a ese mezclado ideal y ese rsd infinito tendería a ser lo más cercano a cero es decir a un tiempo ideal que llegara a cero a ese rsd pasemos a la a la próxima y ahí van a ver claramente si yo graficase esta ecuación ahí lo que ven es como les dije antes el rsd a tiempo cero como es previo a mezclar el rsd va a ser muy alto en este caso fíjense que es un rsd de 25 25% acá en el eje y lo que tienen es rsd porcentual y lo que tiene el eje x son los tiempos entonces esta cinética de orden 1 que lleva esta gráfica exponencial con pendiente negativa lo que hace es rsd a tiempo cero es muy alto a medida que mezclo 10 minutos fíjense como ya después de 10 minutos mi rsd disminuyó considerablemente bajó a 10% después que mezclé a 25 minutos que fue mi segundo tiempo donde yo tomé las muestras mi rsd ya bajó por debajo de 5 en 35 minutos ya también está por debajo de 5 a 45 minutos lo mismo y a 55 minutos lo mismo entonces ¿qué es lo que permite ver esto de tomar muestras e ir haciendo análisis e interpretados por esta curva es que como a raíz de que pasa el tiempo voy disminuyendo el rsd ¿con qué rsd me voy a quedar? y fíjense que para el tiempo 35, 45 y 55 llegó como un como un valor basal o ya se hizo como una meseta entonces yo me quedo en este caso me quedaría como mezclado óptimo los 45 minutos ¿sí? cosa de que si por algún problema que tuvimos en el mezclador o con el operario o lo que sea si 5 minutos más 5 minutos menos estoy digamos en un en un valor óptimo de mezclado y de rsd bajo cualquier duda me dejan las consultas pasemos y acá algo que es importante que después Gustavo va a hacer hincapié al final fíjense que nuestros polvos farmacéuticos no siguen un mezclado ideal ¿a qué nos referimos con eso? ¿y por qué insistimos que son mezclas aleatorias randomizadas? porque también aparecen fenómenos porque uno diría bueno si yo mezclo lo dejo dos días mezclándose voy a tener una un tiempo de mezclado óptimo y una uniformidad con rsd0 la realidad es que eso no pasa si yo dejo mezclando mucho tiempo mi mezcla de polvos posiblemente puedan aparecer fenómenos como desmezclados y eso se lleva a cabo por distintas propiedades intrínsecas de los materiales no se olviden de que yo no dejo de hacer dentro del mezclador fricción entre las mismas partículas entre las partículas y el acero de los mezcladores todo eso va generando cargas electrostáticas entonces este fenómeno de mezclado puede ocurrir si yo me excedo con los tiempos de mezcla bien eso es tiempo de mezclado y orden de mezclado ahora vamos a velocidad de mezclado velocidad de mezclado también es otra variable operativa que yo tengo que definir si bien hay mezcladores antiguos como les mencionó Anita que todavía en ese entonces no tenían posibilidad de variar la velocidad muchos mezcladores modernos ahora sí tienen el software preparado para yo poder trabajar a distintas velocidades en revoluciones por minuto entonces desde desarrollo previo a hacer el escalado a escala industrial tenemos que predefinir como variable operativa a qué velocidad tengo que trabajar y por último la última variable operativa es el nivel de carga pasemos esta nivel de carga también yo lo que tengo que generar y sobre todo en un mezclador de tipo difusivo que es donde yo voy a hacer posiblemente la mezcla final para después comprimir lo que tenemos que generar es el grafiquito de abajo a la derecha que es ese es el lecho de polvos expandido es decir cuando el mezclador empiece a voltear sobre su eje tengo que generar esa expansión y a qué nos referimos con nivel de carga si yo saturo pasame a la próxima mientras si yo saturo toda la capacidad que tiene mi mezclador no voy a lograr ese fenómeno de expansión entonces si miran ahí este es un mezclador doble cono la parte gris sería mi lecho de polvo hasta la parte negra y todo lo de arriba todo ese espacio muerto ese volumen muerto es lo que yo tengo que dejar libre del mezclador para poder asegurar cuando empiece el mecanismo difusivo asegurarme todos esos movimientos individuales de partículas que describimos previamente los rangos de volumen ocupado para una nivel de carga óptima serían entre el 30 y el 70% si yo estoy por encima de esos valores posiblemente perjudique que se lleve a cabo ese mecanismo difusivo que tanto hablamos bien pasemos por encima o por debajo también exacto si estoy con un mezclador de 2000 litros y cargo menos del 30% posiblemente no genere también un volteado buen punto y acá simplemente para que vean gráficamente esto sería desvío estándar en el eje y en función del tiempo en el eje de abajo convertimos las revoluciones en tiempo a los 8 minutos hasta los 50 y si se fijan arriba de todo cada una de las columnas es los niveles de carga y fíjense que con un nivel de carga del 85% la primera línea disculpenme es la que tiene mayor desvío estándar a 60 va disminuyendo y a 40 va disminuyendo aún más así todo estamos hablando de desvíos relativos estándar menores al 1% entonces estamos hablando de desvíos muy bajos entonces para esta experiencia en particular 40, 60 o 85 hemos obtenido desvíos relativos altos por lo general lo que buscamos es no tener desvío de 5 o 6% siempre tratamos de lograr mezclas con desvíos por debajo de esos valores hasta acá hablamos entonces yo insisto como para ordenarlo sin que no se pierdan definimos mezclado vimos los mecanismos vimos el equipamiento vimos ahora los factores a tener en cuenta que son el equipamiento vimos recién variables operativas y por último antes de pasar a la parte de optimización de mezclado vamos a ver un poquito de formulación como les dije antes para liberar y que empiece Gustavo voy a ir muy rápido solo les dejo algún que otro concepto porque van a volver a ver esto la semana que viene y les queda un video grabado con el audio que preparó Gustavo previamente así que solo 2-3 minutitos con esto formulación sobre todo para los futuros galénicos que estén participando en el seminario de hoy es súper súper crítico y tenemos que ver principalmente dos factores las características de las materias primas que vayan a usar y la proporción es decir cuánto voy a usar de cada una de ellas porque como les dije antes cada una de ellas tiene una función el principio activo da la acción farmacológica y todo el resto va a aportar distintas distintas propiedades para obtener una mezcla bien uniforme homogénea y robusta para poder hacer luego mi forma farmacéutica del punto 1 que son características de materias primas muy importante la densidad porque va a estar directamente relacionada a la fluidez de ese polvo tamaño y distribución de cada uno de los materiales que vaya a usar en los excipientes forma, rugosidad composición fuerzas superficiales son todas propiedades de las materias primas que contribuyen luego a mi mezcla para convertirlas luego en mi forma farmacéutica pasalo Anita muy rápido esto densidad todos ya saben lo que es densidad masa sobre volumen acá en farmacotecnia eso no cambia simplemente acá lo que les queríamos mostrar ahí tienen dos grafiquitos un componente A y un componente B y fíjense que nosotros lo que queremos lograr en una mezcla de polvos farmacéuticos es un equilibrio entre una distribución de partículas que me permite un buen flujo y que a su vez se evite una segregación entonces acá fíjense a la izquierda de la derecha el de la izquierda tenemos este concepto de densidad aparente que es el que vamos a medir nosotros en polvo farmacéutico ahí tenemos una densidad de dos si bien hay una distribución de tamaños de partícula no está tan exacerbado como en el de la derecha donde ahí hay mucha más variedad si nosotros tenemos el caso de la derecha posiblemente lo que esperaríamos a nivel experimental es que esta esta mezcla de la derecha con una densidad un poquito mayor posiblemente el flujo se vea empobrecido justamente por toda toda esta variación de tamaño de partículas que hay al haber partículas de tamaño más reducido ustedes ya saben muy bien que el área de contacto el área superficial de contacto de cada una de las partículas aumenta y todo eso podría hacer a que por fuerzas electrostáticas luego tengamos por ahí alguna dificultad en la tolva para que haya una fluidez acorde para llevar a cabo luego mi proceso de compresión o de llenado de esto van a hablar durante toda la materia así que no no les comento mucho más súper importante el tamaño de distribución acá lo único que les voy a compartir es que es súper importante el tamaño no sólo del activo sino también de todos los excipientes que vayamos a usar tenemos que tratar de lograr que no haya mucha disparidad en los datos ese graficito que ven ahí cada material o sea cada excipiente y cada principio activo si nosotros le medimos el tamaño de partícula individualmente a cada uno de ellos le vamos a medir el D50 el D10 y el D90 ¿sí? ¿qué porcentaje de partículas están del 50% para abajo 10% y 90% yo lo que quiero es de esa distribución gaussiana o normal de ese material es que sea lo más acotado posible y que no haya tanta disparidad justamente para lograr una mezcla después lo más acotada posible y evitar así una buena fluidez evitar perdón una segregación y asegurar una buena fluidez pasemos acá solamente les comento que por lo general los principios activos pueden ir distintos tamaños de partículas de menor de 10 micrones que sería un principio activo micronizado a principios activos que podrían usarse tranquilamente en el proceso de compresión directa de 80 a 250 micrones todo esto obviamente va a formar parte de los desarrolladores galénicos y va a ser todos los estudios de preformulación que van a ser previo a formular ¿sí? con qué activo tengo qué tamaño y dependiendo de distintas propiedades del principio activo voy a ver qué tamaño de partícula del activo voy a querer usar hay muchos proveedores que te pueden ofrecer el mismo principio activo con distintos tamaños de partículas y va a depender mucho por ejemplo si es un activo insoluble poco soluble o más soluble va a depender qué tamaño de partícula voy a usar qué proceso voy a usar si confesión directa granulación húmeda y todo va a depender de lo que viene después más adelante que es el porcentaje de principio activo en la formulación pasemos Anita los excipientes lo mismo chicos tamaño y distribución de tamaño es importante también porque yo tengo que en base al principio activo elegir qué excipientes voy a usar y de qué tamaño y cómo va a ser la distribución de tamaño de los excipientes que yo elija pasemos ahí tienen a qué consideramos un flujo bueno regular y pobre dependiendo del tamaño de partícula después lo miran tranquilos lo van a volver a ver semana que viene pasemos ahí tienen flujo libre versus un flujo empobrecido que el caso típico lo pueden ver con azúcar si ustedes agarran azúcar y lo hacen pasar a través de sus dedos corre libremente eso es lo que nosotros llamamos un buen flujo y la de la derecha sería si ustedes agarran harina y abren los dedos posiblemente no va a caer con flujo libre y se va a formar esos agujeros de rata que después lo va a explicar Gustavo al final pasemos nosotros lo que tenemos que lograr es la de la izquierda tratar de lograr un flujo libre pasemos lo que es forma vamos directamente a los dibujitos ahí bueno acá sepan que volveme a la a la a la a la que estaba ahí esa un comprimido siempre va a tener como dijo Gustavo por lo menos cinco o seis componentes una formulación va a tener y va a estar formada por principio activo diluyentes desintegrantes lubricantes estas son las funcionalidades principales de los excipientes lo van a ver súper en detalle en el seminario de compresión directa para que sirve cada uno pero sepan que un comprimido tiene todo esto esto es solamente para que sepan que un principio activo acá estamos hablando imagínense supongamos que esto es una amlodipina un antihipertensivo son cinco figuras fotos microscópicas de un mismo principio activo en distintas formas acicular cúbico en filamentos esféricos en escamas tienen las posibilidades de tener distintas formas y a la hora de formular es súper importante porque se va a comportar distinta una en comparación con otra pasemos lo mismo para los diluyentes ahí tienen distintas lactosas que por distintos coprocesados pueden obtener distintas formas pasemos eso para los diluyentes van a ver lo mismo para desintegrantes ahí tienen tres tipos de desintegrantes también lubricantes distintos tipos de lubricantes insisto lo van a ver en detalle la semana que viene pasemos ahí tienen una foto también con más de lo mismo sigamos bueno rugosidad también es otra característica de cualquier materia prima es difícil de medirlo pero no deja de ser una característica de las materias primas y de los activos y por último las estructuras fisicoquímicas fuerzas que se puedan llevar a cabo por ya sea la morfología fibrosa rugosa acicular o cúbica que pueda llegar a tener cada cada partícula la capacidad de higroscopicidad que pueda llegar a tener cualquier excipiente o principio activo de capturar humedad y que eso después afecte mi mezclado si hay partículas que son frágiles durante el mezclado se pueden ir digamos rompiendo y eso también va a ir generando cargas electrostáticas pasemos esto después lo ven lo ven bien en detalle pasemos esto también vamos directamente al 2 entonces el punto 1 era todas características de los materiales y el punto 2 es la proporción de el activo y los excipientes en el examen cuando ustedes le digan baja proporción de principio activo estamos hablando de menos del 10% una proporción media de 10 a 50 y alta proporción de principio activo mayor al 50 porque es importante que le den bolilla a esto en el examen es porque dependiendo la proporción del principio activo van a ustedes seleccionar qué excipientes van a usar a la hora de formular y qué método de obtención si vamos a hacer comprimidos qué método o qué proceso van a usar presión directa vía seca o vía húmeda no es lo mismo una moxicilina de 500 miligramos donde generalmente el comprimido lleva 800 de peso final posiblemente hagan una granulación húmeda y versus por ahí una amlodipina vuelvo a insistir con ese ejemplo que es de baja proporción lleva 5 miligramos en un comprimido de por ahí 200 miligramos de peso final ahí posiblemente usen otra técnica de fabricación y también elijan otro tipo de excipientes o en distinta proporción y creo que con esto con esto estamos ya está pasamos bus a ver voy a compartir pantalla yo me mataste me dejaste media hora nada más un poquito más de media hora primero chiquita antes que nada esto hay poco tiempo para todo lo que queda yo tengo dos opciones o doy todo rápido que la verdad no me gustaría y dejo cosas por ver o voy más lento y trato de explicar bien cada uno de los conceptos hasta donde lleguemos tipo a las 11 que es el horario que finaliza la clase 11, 11 y 10 no más y el resto yo ya armé esta misma clase está armada en video con toda la explicación con un contenido mucho mayor inclusive para que ustedes puedan lo que no lleguemos lo puedan ver y lo puedan ver realmente con una buena calidad con lo cual yo prefiero ir un poco más lento un poco más lento ver hasta dónde llegamos y lo que queda en el video que yo armé de la misma clase está perfectamente explicado así que no van a tener ningún inconveniente me parece que es mejor eso para ustedes a que vaya rápido tratando de de que todo el contenido ingrese en este poco tiempo que nos queda vos vas viendo el chat Ana profe si si lo estoy viendo si perdón perdón que interrumpa el video que usted va a subir o no sé si ya lo subió la pregunta es ¿lo subió ya o lo tiene que subir? vamos a subirlo chicos ah está bien pensé que ya subí voy a respondir en el chat falta subirlo falta subirlo lo van a subir es lo mismo que estamos dando nosotros con todo o sea el video es la clase esta exactamente igual con todos los videos dura más tiempo pero es es esta clase que lleva que completa full con lo cual lo que quede por explicar acá lo van a poder ver ahí en esa clase ¿sí? no está bien perfecto pensé que ya se había subido disculpe disculpe no no hay ningún problema bueno antes de empezar con esta parte nada un muy breve resumen de todo lo que vimos ya vimos los mecanismos por los cuales definición de lo que es mezclado el equipamiento que se utiliza para hacer el mezclado los mecanismos que están asociados los mecanismos que están asociados a cada equipamiento sus variables operativas sus variables de diseño es todo lo que básicamente vamos a ver en los trabajos prácticos y en los seminarios también estuvimos viendo factores de formulación que son que son importantes a tener en cuenta siempre tengamos en cuenta que para mí es importante que ya lo empecemos a ver como se los explicó Agustín nosotros vamos a tener nuestro principio activo pero nuestro principio activo solo no va a estar nunca ¿sí? en una formulación de comprimidos todos los comprimidos que ustedes ven en el mercado tienen un principio activo y en la mayoría de los casos está acompañado en el 100% de los casos por excipientes esos excipientes son los que mencionó Agustín hay un excipiente que se denomina diluyente que es el que le va a dar volumen para que la persona pueda manipular bien esa forma farmacéutica después hay un excipiente que se llama desintegrante que es para que desintegre que deje libre el principio activo se disuelva y pueda ser absorbido hay otros excipientes como por ejemplo un lubricante que lo que permite es lubricar esa mezcla durante el proceso de compresión nunca el principio activo va a ir solo de acuerdo a la dosis va a ir acompañado con más o menos cantidad de excipientes con esa funcionalidad que yo les acabo de mencionar ahora toda esa mezcla que obviamente como vimos con Agustín yo la voy a colocar en un equipo o de volteo o un equipo que tiene acción de convección y de corte depende del tipo de equipo que utilice y como vimos a nivel de variables operativas yo puedo modificar el tiempo de mezclado la velocidad de mezclado y los de volteo la capacidad del equipo que yo puedo llenar de acuerdo a eso de acuerdo a eso nada voy a someter a mi mezcla que contiene mi principio activo con actividad terapéutica un determinado tiempo óptimo para que yo pueda obtener la mezcla con la uniformidad que yo la requiero porque una vez que si la mezcla no está uniforme el resto de las operaciones posteriores ese principio activo no va a estar uniforme voy a tener comprimidos donde van a tener de forma muy variable esa cantidad de principio activo ahora esa mezcla y si la situación es ideal no va a tener ningún problema en las etapas posteriores ahora vamos a ver algunos aspectos prácticos que están asociados en muchos casos a problemas justamente de estas mezclas y estas mezclas pueden tener problemas cuando son cohesivas podemos tener problemas de sobremezclado y uno de los compañeros también comentó de que la segregación bueno segregación es uno de los aspectos prácticos uno de los inconvenientes con los que podemos encontrar en estas mezclas y está relacionada con la desmezcla de ese principio activo del resto de los excipientes yo necesito que el principio activo esté uniformemente distribuido en el resto de los componentes de mi formulación entonces ¿cómo pasó Ana? Puedes pasar con la barra espaciadora o abajo aparece una flechita que está media traslucida si no apretando sobre la diapo directamente ahí está ahí está bueno cuando hablamos de polvos cohesivos estamos hablando de una propiedad que es inversa a la fluidez no me voy a detener a hablar mucho de esto porque lo vamos a ver en los trabajos prácticos y también lo vamos a ver en los seminarios de compresión pero la fluidez es una propiedad de polvos que está íntimamente relacionada con las siguientes operaciones yo voy a necesitar que una mezcla de polvos fluya bien para que lo pueda cargar en una tolva que es este elemento que estamos viendo aquí que es el recipiente de almacenamiento de una comprimidora y a su vez de esta tolva y de acuerdo a las propiedades de fluidez que tienen que ser óptimas nos va a permitir cargar las matrices que es esta otra pieza que vemos acá abajo a través de la cual yo voy a dosificar el peso que va a tener mi comprimido entonces la fluidez es importante la propiedad inversa cuando un polvo no fluye de manera adecuada decimos que ese polvo es cohesivo para medir la fluidez vamos a utilizar diferentes métodos yo el único que voy a explicar de manera muy rápida porque lo vamos a ver es el de ángulo de reposo que es un método muy simple donde yo voy a tener mi mezcla que ya la he sometido a la operación de mezclado la voy a colocar en un embudo al cual voy a obturar su salida el vástago y luego saco saco lo desobturo al vástago y debo caer libremente la mezcla a la cual yo deseo medirle la fluidez cuando cae de acuerdo a la fluidez va a formar un cono sobre la superficie una superficie plana este cono de acuerdo a la capacidad de escurrimiento que tiene la mezcla va a tener un determinado ángulo ¿sí? que vemos acá si yo mido ese ángulo está directamente relacionado a la fluidez un polvo que fluye bien va a tener este ángulo bastante pequeño porque todo el material va a escurrir y va a formar como una pirámide de un cono bajo cuanto menos capacidad de fluidez tenga el cono que va a formar va a ser más alto y por lo tanto este ángulo que se relaciona con la fluidez va a ser mayor ahí está otros métodos son métodos que se utilizan para medir lo que se llama índice de compresividad y el índice de Kaussner y no lo vamos a ver ahora porque ya lo van a ver después en otros seminarios lo interesante es que esto está cuantificado en el caso del ángulo de reposo que vimos de acuerdo a ese ángulo que se forma si es pequeño como comenté recién va a tener una fluidez excelente si tiene un ángulo de reposo entre 16 y 21 va a ser buena y así sucesivamente van a ser ángulos pequeños con lo cual nada la idea es mostrarles inicialmente la propiedad inversa a lo que es cohesividad ¿no? y por qué es importante que el polvo fluya bien y sea relativamente poco cohesivo porque nosotros vamos a querer que escurra de manera adecuada de tolvas o que ingresa adecuadamente a las matrices dentro de una comprimidora o que ingresa adecuadamente en un sobre que si yo quiero hacer un pouch con una mezcla de polvos de antigripal las propiedades de fluidez son importantísimas y obviamente que lo que buscamos es que no sea un polvo extremadamente cohesivo ahora los patrones de descarga son importantes y son dos lo que yo busco es que mi mezcla tenga un patrón que se denomina bajo este nombre en inglés mass flow la definición es que mientras una pequeña porción de material es descargada de un determinado contenedor que en este caso es una tolva el resto del material perdón el resto del material de la mezcla se encuentra en el movimiento descendente pero en planos horizontales como se ve aquí ¿sí? y para verlo de manera más gráfica les quiero mostrar un videito en este video se ve justamente un patrón de descarga con mass flow cuando una porción de material pequeño se descarga del contenedor el resto sigue escurriendo pero en planos horizontales se observa sin desmezcla este es el patrón de descarga que nosotros estamos buscando es el patrón de descarga ideal para evitar la desmezcla o la segregación ahora cuando nosotros tenemos cuando nosotros tenemos un material con cierta cohesividad el patrón generalmente que observamos es un patrón como el que se denomina de funnel flow que cuando una pequeña porción de material se descarga de este contenedor se genera un flujo con movimiento de partículas en la zona central y el material adyacente a las paredes del equipo permanece estanco pudiéndose o no descargar se puede observar por diferentes causas además de las características del polvo también es importante las características de las paredes de ese recipiente recipientes rugosos pueden dar este tipo de patrón que se denomina funnel flow o bien materiales cohesivos también pueden tener el mismo comportamiento y acá vamos a ver un videito de qué es lo que pasa cuando tenemos un patrón de ese estilo la descarga es totalmente errática al no tener un flujo adecuado descarga de manera errática y generalmente se forma lo que se denomina rat hole que es agujero de rata hay una descarga errática el material que se descarga inicialmente es el de la zona central y queda material adherido a las paredes del equipo este tipo de patrón de descarga genera generalmente fenómenos de mezcla que son los que no estamos buscando y ahora sí para hablar un poco de cohesividad dijimos que era el fenómeno inverso a lo que es fluidez y está dado por fuerzas que favorecen el agregado de partículas de un determinado material en polvos cohesivos las fuerzas de cohesión entre partículas o sea las fuerzas de atracción entre partículas superan el efecto de desagregación natural causado por el peso individual el fenómeno es un fenómeno que está relacionado con la estructura química con características físico-químicas de los materiales con fuerzas superficiales y generalmente se ve en partículas y en polvos cuyo tamaño de partículas son menores a 100 micrones la cohesividad dificulta la distribución apropiada de partículas como les comenté en una mezcla de polvos poner el puntero láser te quita se ve el puntero igual, ¿no? ¿se observa? sí, se ve árbol entonces me quedo con el puntero láser ¿por qué es que podemos tener polvos cohesivos? las causas son variadas cuando tenemos tamaño de partículas pequeños puede haber cohesión y en este caso ¿por qué podemos tener cohesión cuando tenemos tamaños de partículas generalmente pequeños menores a 100 micrones? porque comentamos como comentamos anteriormente y hemos visto en otros seminarios al reducirse el tamaño de partícula el área superficial de esa partícula aumenta y al aumentar aumentan los puntos de interacción partícula a partícula y eso hace que la capacidad de rodamiento entre las partículas y de escurrimiento se vea reducida y por lo tanto se reduce la fluidez y está la fluidez también relacionada con la cohesividad baja baja fluidez generalmente se da en polvos cohesivos después como vimos también muy por arriba con Agustín si tenemos partículas que tienen formas encastrables también se reduce la fluidez y da lugar a fenómenos de cohesividad también hablamos un poco dentro de las propiedades de los materiales de hidroscopicidad hidroscopicidad es una propiedad que está relacionada con la capacidad de absorber humedad por parte de las partículas y generalmente está asociada a un principio activo no al resto de los excipientes que lo seleccionamos nosotros un principio activo hidroscópico y esa absorción de humedad puede hacer que haya una solubilidad parcial lo cual nada solubiliza parcialmente parte de ese principio activo y forma puntos de unión con otras partículas y puede dar lugar a polvos cohesivos capacidad de generar fuerzas superficiales las partículas muy pequeñas ya por debajo de 50 micrones ya empiezan se exacerban las fuerzas superficiales de tipo débiles como fuerzas van der Waal o fuerzas de London que hacen que haya interacción entre partículas con lo cual también está relacionado con la cohesividad y después hay principios activos que con la temperatura funden por ejemplo el ibuprofeno que funda muy baja temperatura y el ablandamiento de las partículas genera puntos un dominio entre partículas y está relacionado también con la cohesividad como dijimos anteriormente una mezcla de polvo puede tener uno de sus componentes que sea cohesivo que es el principio activo el resto lo selecciono yo y que una mezcla sea cohesiva extremadamente cohesiva puede ser un problema pero ojo tenemos los dos extremos tenemos por un lado una mezcla que le fluye muy bien y por el otro lado mezclas que son extremadamente cohesivas ninguno de los dos extremos son buenos para obtener un mezclado adecuado las que fluyen bien así como se uniforma bien y se mezclan bien se pueden desmezclar rápidamente también y los polvos cohesivos son muy muy difíciles de mezclar lo que buscamos es una característica intermedia donde nuestra mezcla de polvos tenga una una fluidez regular con cierto nivel de cohesividad de esa forma nos va a costar un poquito más mezclarlo que una mezcla de flujo libre pero después la desmezcla la segregación se va a ver bastante disminuida ¿cuándo tenemos cohesión? ¿cuándo puede ocurrir el fenómeno de cohesión? puede ocurrir durante la operación de mezclado y se puede evidenciar como un flujo no adecuado o aglomeración de material se puede ver durante la descarga de la mezcla o bien en el pasaje a través de tolvas nosotros utilizamos o sea muchos usamos equipos diversos durante el proceso por ejemplo de compresión yo mezclo en un mezclador determinado tengo que bajar el material y ahí puede haber se puede evidenciar el fenómeno de cohesión después cuando yo cargo la tolva para comprimir y la tolva alimenta la matriz también lo puedo ver y vamos a ver estos fenómenos de manera particular en el caso de como dijimos anteriormente durante el mezclado se puede evidenciar como un flujo no adecuado o como aglomeración si tengo un polvo cohesivo durante el mezclado si puede haber si es extremadamente cohesivo no va a fluir de manera adecuada por todo lo que hemos visto anteriormente entonces ¿hay formas de salvar este flujo no adecuado? sí hay al menos dos maneras que se utilizan mucho y generalmente como comentamos anteriormente el polvo cohesivo la razón principal es porque el principio activo es cohesivo entonces lo que yo puedo hacer es tomar ese principio activo cohesivo puedo tomar parte de un excipiente que se llama diluyente que es el que le da volumen al comprimido los puedo mezclar y de esa manera hacer un mezclado inicial con ese con ese principio con ese diluyente y de alguna manera ese diluyente lo que va a hacer es interponerse físicamente entre las partículas que tienen cohesividad y va a reducir considerablemente esa cohesividad de la mezcla en total esa primera premezcla diluyente se interpone entre esas partículas y después esa premezcla la incorporo con el resto de los excipientes totales que yo voy a procesar la premezcla ahora vamos a ver más en detalle pero también es una es una es una forma semejante a la anterior de evitar que tengamos un flujo no adecuado realizar premezclas justamente lo que se utiliza son mezcladores de corte porque el material ya es cohesivo o sea usamos mezcladores high shear mixer o planetarias o cony mixer porque para poder mezclar ese diluyente con este polvo cohesivo voy a necesitar energía y voy a necesitar que esa energía haga aporte por ejemplo una paleta por eso que se utilizan para hacer este tipo de premezclas mezcladores de corte las partículas de diluyente forman una barrera física tanto acá como en el mezclado ordenado ya vamos a ver más adelante en el mezclado específicamente lo que es mezclado ordenado bueno sigamos el flujo no adecuado generalmente nosotros podemos trabajar generalmente trabajamos en dos escalas primero cuando estamos desarrollando trabajamos en una escala muy pequeña que no supera los ensayos de una mezcla total de dos kilogramos por ejemplo entonces puede ser puede ser que en desarrollo yo vea que tengo una mezcla con cierto nivel de cohesividad que puede llegar a impactar en la uniformidad de mi principio activo pero ¿qué ocurre? la ecuación que domina la cohesividad o el poder de cohesión de una mezcla es esta ecuación y como pueden ver es inversamente proporcional al tamaño del mezclador o sea que cuando yo pase a mezcladores más grandes los niveles de cohesividad pueden disminuir y eso ocurre yo puede ser que vea a escala de desarrollo trabajando con un kilogramo dos kilogramos de mezcla total cierta cohesividad pero después cuando voy a una escala industrial donde tengo cien kilogramos de mezcla o trescientos kilogramos de mezcla ese nivel de cohesividad no se observa de manera tan marcada con lo cual es un factor a tener en cuenta otro de los problemas de los polvos cohesivos es la aglomeración obviamente ese polvo cohesivo que en la mayoría de los casos del principio activo hace que las partículas interaccionen entre sí esa interacción partícula a partícula puede generar aglomeración y como vimos con Ana y con Agustín nosotros antes de comenzar la operación de mezclado tenemos que estar con los materiales todos principio activo y el resto de los excipientes libres de aglomeración y lo ideal es que siempre antes de comenzar una operación de mezclado sometamos a cada una de estas materias primas que voy a utilizar a un proceso a una operación de tamizado como otra 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 de las razones por las que se puede generar la aglomeración como vimos anteriormente es por la higroscopicidad del material si tenemos un principio activo que es higroscópico como dijimos absorbe humedad puede haber una solubilización parcial de ese principio activo forma puntos de contacto con otras partículas y eso forma una aglomeración para esos casos particulares donde tengo materiales higroscópicos generalmente lo que se hace es trabajar en ambientes de humedad controlada esos ambientes tienen una humedad tratamos de reducir la humedad ambiente por debajo del 40% y generalmente cuando reducimos la humedad por debajo de esos valores no hay grandes inconvenientes y se evita aglomeraciones debido a la higroscopicidad de los materiales otra manera de evitar la aglomeración es realizando premezclas en este caso lo que estamos viendo es un molino tipo cónico como el que vimos en el trabajo práctico de molienda pero a diferencia del trabajo práctico de molienda acá no vamos a usar el molino para moler sino que lo vamos a utilizar para que le entregue fuerzas de corte a una determinada mezcla cohesiva que tiene un problema de aglomeración ¿qué es lo que vamos a hacer? nuevamente vamos a intercalar como comentamos anteriormente un diluyente un material entre las partículas para que de manera física se interponga entre las mismas pero y lo vamos a incorporar a un molino de este estilo donde los orificios de la malla perforada van a ser muy grandes y no van a reducir el tamaño partícula de la mezcla pero sí el impeller le va a dar una fuerza de corte que lo que va a hacer es darle un contacto más íntimo al diluyente con el principio activo y de esa manera interponerse de manera más eficiente también como vimos anteriormente uno de los problemas que podemos ver a nivel operativo en las mezclas debido a los polvos cohesivos es lo que se denomina como fenómeno de arco cohesivo también creo que uno de los chicos estuvimos hablando de holding time o tiempo de estivamiento bueno imagínense que tenemos un contenedor del tipo bin como el que comentó Ana donde nada incorporo mi principio activo cohesivo incorporo el resto del excipiente es un diluyente un desintegrante y lo someto a un proceso de mezclado una vez que terminé el mezclado lo dejé esquivando al material más tiempo del que debería haberlo dejado quizás y cuando quiero llevar este bin a la siguiente operación y descargar el material nos encontramos que en la base en la descarga con este fenómeno que vemos en la foto de la izquierda que se obturó la salida por formación de lo que se denomina arco cohesivo obviamente que está dado por las propiedades de cohesividad que tiene el principio activo este fenómeno de obturación de la salida de un contenedor o un mezclador se denomina arco cohesivo el otro fenómeno que lo vimos también en los patrones de descarga que se puede dar causa de un polvo cohesivo es el fenómeno de rat hole que no deja de ser rat hole es en inglés agujero de rata y hace mención a este agujero que vemos acá abajo en esta descarga de una tolva de una comprimidora por ejemplo donde lo que podemos ver es que el material que está en la parte central descarga de manera correcta pero queda material adherido a las paredes del contenedor este fenómeno se observa entre otras razones por justamente la cohesividad del material ahora ¿cómo podemos evitar generalmente fenómenos de rat hole o arco cohesivo? el tema de arco cohesivo hay muchas formas de evitarlo una es reformulando incorporando algún otro material que se interponga mejor entre las partículas del principio activo cohesivo y que no me genere esa compactación del material y por lo tanto la obturación de la salida del mezclador la otra cosa que podemos hacer es reduciendo la cantidad de mezcla toda la mezcla está generando un peso determinado sobre la descarga de un de un mezclador por ejemplo como el que vimos en el ejemplo un bin y ese peso genera compactación si yo reduzco el tamaño del lote que estoy mezclando puede ser que ese arco cohesivo no se forme y la otra que también lo vimos con uno de los chicos que preguntó es reduciendo los tiempos de activamiento lo que se denomina holding time en inglés o sea terminé el mezclado que tiene un determinado polvo cohesivo y en vez de dejarlo un tiempo prolongado a la espera de la siguiente operación reduzco ese tiempo en vez de dejarlo un día o diez días lo reduzco a dos días y quizás ese fenómeno de arco cohesivo no se observe bueno y otro de los problemas ya saliendo de lo que es polvo cohesivo otro de los problemas que podemos llegar a tener asociados al mezclado es los problemas de sobremezclado que consisten lo vimos con Agustín ¿se acuerdan cuando teníamos la curva de RCD del mezclado? o sea yo someto una mezcla que tiene mi principio activo a una operación de mezclado voy tomando muestras a diferentes tiempos y lo valoro saco qué cantidad de activo tiene esa mezcla al principio en diferentes puntos esa cantidad de activo va a ser muy variable arriba voy a tener no sé 100% lo que quería tener o 130 abajo voy a tener un 30% de lo que yo realmente quiero tener a nivel de homogeneidad pero con el tiempo se va uniformando toda esa mezcla y si yo voy sacando muestras voy viendo que el nivel de cantidad de activo que tiene cada vez se parece más y por lo tanto el nivel de dispersión o RCD cada vez va bajando más y la curva se va transformando en esa curva con cinética 1 con pendiente negativa hasta que llegue a una situación donde ya ya he mezclado ya el RCD o la uniformidad de ese principio activo es la ideal y por más que siga mezclando se va a mantener en un determinado nivel ahora si yo mezclo mucho más puede ocurrir este fenómeno de sobremezclado porque como comentó Agustín estas partículas con las que yo trabajo algunas pueden ser frágiles y la interacción entre partículas o con otros elementos como paleta y la entrega de esa energía puede traducirse en una ruptura de algunas partículas bueno esto es un poco lo que ya vimos hasta ahora y un fenómeno muy particular de sobremezclado es el que se asocia a un excipiente en particular que se denomina lubricante el lubricante es un excipiente que se utiliza en formulaciones para elaboración de comprimidos cuya función es lubricar las partes de la matriz que es otra pieza que se utiliza durante la compresión para evitar una fricción extrema durante el proceso de compresión es como si fuese un aceite lo que hace es facilitar la lubricación y evitar fricciones extremas si vemos por ejemplo a nivel gráfico una mezcla es como si tuviésemos esta mezcla que vemos acá arriba donde las partículas grises son diluyentes las rojas son principios activos y la verde la incorporación de este excipiente que se denomina lubricante y que en la mayoría de los casos a nivel industrial el que usamos es estiarato de magnesio que es una sal de ácido estiárico con 16 carbonos saturadas o sea es muy lipofílica una sal magnésica con lo cual si yo me excedo en mi tiempo de mezclado obvio que voy a lubricar muy bien la pulsonería pero además lo que va a ocurrir es que ese material va a terminar lubricando también partículas del principio activo y el resto de los excipientes y lo que va a pasar por efecto de sobremezclado es que no me va a permitir durante la compresión que estas partículas interactúen formando uniones y por lo tanto los comprimidos que voy a elaborar van a salir con baja dureza todo por efecto de un sobremezclado ¿sí? Bueno acá ya esto es un poco lo que estuvimos conversando pero nada más que escrito y cómo evitamos el tiempo de sobremezclado por ejemplo con un lubricante esterato de magnesio y se evitan determinando cuál es el tiempo óptimo con el cual yo tengo que mezclar el lubricante y evitar que pase este fenómeno de recubrimiento de las partículas con las cuales yo estoy trabajando que evitan la interacción entre las mismas y la formación de uniones yo lo único que quiero es que lubrique las matrices y los punzones nada más y también recordemos que el sobremezclado puede ocurrir cuando yo tengo partículas frágiles y si tengo partículas frágiles voy a tener que utilizar mezcladores que no le entreguen demasiada energía a mi mezcla y el mezclador que menos energía le entrega a mi mezcla son los mezcladores de volteo donde no haya ningún intensificador ni ninguna paleta que le entregue justamente que le sea energía a la mezcla bueno otro de los fenómenos que está relacionado o problemas que está relacionado con el mezclado así como era la cohesividad el sobremezclado también el otro fenómeno asociado o inconveniente asociado al mezclado es la segregación o desmezclado y la definición es consiste en la formación espontánea de regiones de composición no homogéneas durante las operaciones posteriores al mezclado o sea la segregación no ocurre durante el mezclado yo voy a someter a una mezcla a una operación de mezclado más o menos con mayor o menor dificultad en algún momento voy a lograr obtener si la mezcla está bien diseñada una determinada uniformidad pero esa mezcla luego va a ser sometida a posteriores operaciones voy a tener que descargarla de mi contenedor y someterla a otras operaciones y en esas operaciones posteriores es donde se puede dar este fenómeno de desmezcla o formación espontánea de regiones de composición no homogénea ¿cuándo ocurre un desmezclado o segregación? puede ocurrir bueno yo les dije que no pero bueno puede ocurrir durante el mezclado pero lo más común es que ocurre en etapas posteriores durante el mezclado ocurre muy poco yo prácticamente no lo vi nunca puede ocurrir durante la descarga de la mezcla del bin durante la alimentación a tolvas de compresión pasajes de tolva o cuando usamos sistemas de transferencia a base de corriente de aire lo vamos a ver en seminarios posteriores de ese tema ¿y por qué ocurre una desmezcla o segregación? recordemos que la mezcla ideal sabemos que no existe pero si existiera nosotros lo que pretendemos cuando tenemos diferentes componentes a mezclar es que idealmente para que ocurra una mezcla óptima todas deberían tener el mismo tamaño de partícula eso no va a ocurrir pero sería lo ideal la misma dispersión de tamaño de partícula la misma densidad si el material tuviese esas características cada uno principio activo y el resto de los excipientes mezclar sería una operación de esa manera sería óptima la realidad es que nosotros contamos con un principio activo con un determinado tamaño de partícula y el resto de los excipientes por más que yo los seleccione van a tener otro tamaño de partícula y otra densidad diferente y cuanto más diferencia haya entre tamaños de partícula podemos encontrarnos justamente con este fenómeno de desmezclado o segregación también puede ocurrir cuando haya aglomeración durante el proceso de mezclado o posteriormente de algún material del desmezclado si hay algún material que tiene alguna característica particular puede de la mezcla puede llegar a contribuir al desmezclado como comentamos diferencia de densidad también tiempos de mezclado excesivo también vimos que pueden contribuir al desmezclado y si el material con el roce con diferentes partículas y con las paredes del equipo termina cargándose eléctricamente ese fenómeno también puede llegar a dar algún inconveniente de segregación o desmezclado y respecto chicos ¿me pueden aguantar hasta 11 y 10? sí, sí no hay problema ¿se puede? quiero terminar por lo menos si, nos quedamos hasta 10 perfecto les voy a dejar la parte de optimización de mezclado en el video está perfectamente explicado pero quiero terminar de explicar por lo menos todos los mecanismos de mezclado de manera correcta y no apurarlos porque me parece que no vale la pena es preferible que podamos explicar toda esta parte bien y el resto lo van a ver en el video que está perfectamente explicado dentro de lo que es desmezclado hay varios mecanismos desmezclados el más común se denomina shifting segregation o percolación en este mecanismo desmezclado lo que observamos es que las partículas finas durante operaciones de movimiento de mi mezcla por ejemplo cuando la estoy descargando desde un bin por ejemplo a un contenedor lo que observamos es que los polvos más finos se ubican en la parte central y las partículas más gruesas se ubican en los costados de ese contenedor en la microfotografía esta lo que podemos ver en amarillo son las partículas más finas y como las partículas más gruesas se ubican en las partes laterales y en este videito que está corriendo al costado se puede ver muy bien el fenómeno de manera visual donde el polvo amarillo es el polvo más finito y las partículas de color más oscuro son las más gruesas y fíjense cómo en la parte central se deposita el polvo fino porque no tiene capacidad de fluidez básicamente ¿no? son las partículas tan diferentes de tamaño que el polvo amarillo es partículas más pequeñas no tiene capacidad de fluidez por lo tanto no tiene capacidad de rodamiento y queda donde cayó y las partículas más gruesas que sí tienen capacidad de rodamiento ruedan fluyen escurren y se ubican en los costados del contenedor ¿se entendió? ¿eh? sí bueno para que se dé justamente este fenómeno de percolación o de sheeting segregation tienen que pasar cosas ¿no? tiene que haber una amplia distribución granulométrica de la mezcla tiene que haber un tamaño medio de la mezcla que esté por arriba de los 100 micrones tiene que ser una mezcla de flujo libre y además tiene que haber movimiento interparticular de difusión como lo vimos en el video si estas cuatro cosas no ocurren no va a haber este mecanismo que se denomina system segregation otro mecanismo diferente es el de fluidificación y generalmente se observan mezclas que tienen con diferencias con diferentes diferencias importantes en el tamaño de partículas de densidad y especialmente cuando una determinada mezcla tiene una elevada cantidad de partículas con un tamaño de partícula por debajo de los 100 micrones ¿qué es lo que se observa? mi mezcla como les dije anteriormente está compuesta por muchos componentes más mi principio activo muchas veces mi principio activo yo no por otros requerimientos como por ejemplo velocidad y solución que requiero que sean de un tamaño fino no lo puedo controlar yo yo sí puedo controlar los tamaños de partículas y densidades de los diluyentes de desintegrantes de lubricantes y a veces lo que puede ocurrir es que por ejemplo en este caso imagínense un proceso donde yo mezclé en un doble cono y estoy transfiriendo un bin que después voy a llevar hacia una comprimidora si tengo en la mezcla homogénea tengo un principio activo que de un tamaño de partícula por debajo de los 100 micrones es muy fino puede ocurrir que se formen nubes de polvo y estas nubes de polvo que se forman quedan suspendidas en el aire y con el tiempo van sentimentando generando planos horizontales de material segregado hay una segregación ¿se entiende? los equipos anteriores por ejemplo acá lo mismo un mezclador en B y un contenedor de tipo BIN no tenían sistemas de ¿cómo es que se llama esto? a ver lo voy a buscar acá el término para no equivocarme de venteo no tenían sistemas de venteo y al no tener sistemas de venteo cuando el material tenía que ser transportado de un mezclador en B a un BIN cuando va incorporándose al BIN va desalojando aire y ese aire que se aloja en forma de burbuja sube nuevamente a través de la columna de material hasta el mezclador en B y va generando nubes de polvo estas nubes de polvo que se generan en el mezclador generan planos horizontales ahora los equipos nuevos ya tienen venteo y esto no se ve más pero antes era muy común verlo y todo es ejemplos de segregación por fluidificación el otro mecanismo el tercer y último mecanismo se denomina dusting segregation y ocurre en mezclas donde hay algunos de los componentes que tienen un tamaño de partícula menor a 50 micrones esta parte de contenido léanla y se las explico en el gráfico cuando yo descargo un material por ejemplo de un mezclador a un bin esta descarga genera una corriente de aire y como las partículas son bastante pequeñas y tienen hasta movimiento browniano lo que ocurre es que las partículas quedan en suspensión y a diferencia de formar planos horizontales lo que hacen es ir por la corriente de aire es ubicarse sobre las paredes de los equipos entonces lo que vamos a tener son planos prácticamente horizontales donde hay segregación porque el principio activo se encuentra en las zonas laterales del contenedor de descarga ¿cómo podemos solucionar estos problemas de segregación? como hemos visto está muy relacionado con los tamaños de partículas densidades y dispersiones de las materias primas con lo cual cambiar o modificar esas materias primas a nivel de desarrollo podría ser una solución podemos modificar procesos para evitar justamente el uso de determinados equipamientos o bien cambios de equipos directamente y en el caso por ejemplo ¿cómo estamos? justos de tiempo en el caso de shifting segregation nuevamente lo ideal siempre es trabajar con un tamaño de partícula lo más acotado posible de principio activo y que el resto de los existentes no tenga un tamaño de partícula muy muy diferente y lo que sí quiero mostrarles acá y que me parece muy piola es este gráfico que se ve en la parte inferior donde asocia los tamaños de partícula con las capacidades de fluidez por debajo de 75 micrones las partículas ya generan fuerzas cohesivas y no tienen una buena capacidad de fluidez lo que nosotros siempre buscamos es que nuestros existientes nuestro principio activo y el resto de lo existiente esté en esta franja entre 75 y 250 micrones con flujos regulares o flujos de regular a bueno y que no haya diferencia de tamaño de partículas como para que se genere el fenómeno que vimos en el video de shifting segregation partículas que están por arriba de los 250 micrones y que llegan aproximadamente hasta los 600 o 1000 micrones como máximo son partículas que se generan en procesos de granulación que es lo que vamos a ver posteriormente pero para mezclas de compresión directa fuera de lo que es un proceso de granulación lo recomendable es estar en esta franja con poca dispersión entre materias primas poca diferencia de tamaño de partícula entre materias primas y principio activo y de esa manera voy a eliminar nuestros problemas de segregación por percolación esto lo dejo para que los lea no hay nada realmente importante con lo de shifting segregation y fluidificación no hay muchas maneras de solucionarlo la verdad es que hay que tratar de ver a nivel de formulación cómo es que lo podemos mejorar a nivel de equipamiento se han buscado soluciones esta solución por ejemplo que figura acá y de hecho están muchos libros yo no la he visto lo que hacen es disminuir la altura de caída del material cómo a través de un cilindro de un como se dice si de un conducto de sección circular reducen la distancia de caída y evitan la formación de polvo y en el caso de fluidificación lo que les comentaba de los sistemas de 22 que ya existen para cuando interconectamos por ejemplo un mezclador con un sistema de BIN y se evita la formación de planos horizontales como lo comentamos anteriormente y un también lo que podemos ver en la fluidificación la segregación por fluidificación la vemos en lechos fluidos ¿se acuerdan este proceso que vimos con Ana de cómo es que se genera un lecho fluidificado durante el mezclado utilizando un lecho fluido recuerden el aire ingresa por el conducto inferior hay una malla que permite pasar el aire pero no las partículas el aire ingresa forma como burbujas había una pregunta de uno de los chicos que era porque se le llamaba pasaje burbujas porque atraviesa leche en forma de burbujas y genera como un estado fluidificado del material si tenemos partículas pequeñas esas partículas pequeñas van a subir hasta determinada altura van a quedar suspendidas en el espacio y cuando termine el proceso van a sedimentar y van a caer sobre la superficie del resto de la mezcla y es una de las causas de segregación que podemos tener siempre y cuando en la mezcla haya partículas con un tamaño menor a 100 micrones como vimos en el fenómeno de segregación por fluidificación optimización de mezclado es muy importante pero la verdad yo prefiero apuntar a darles una buena explicación de lo que vimos hasta ahora y en el video que nosotros les dejamos está perfectamente explicado toda la parte de optimización de mezclado y cualquier duda que tengan estoy a disposición para que la podamos solucionar si quieren les voy a dejar mi mail personal chicos si tienen para anotar y cualquier duda que tengan de las transparencias que quedan me consultan y yo con Agustín y con Ana vamos a responder absolutamente todas las preguntas que tengan ¿sí? mi mail personal es lo voy a anotar acá en el chat ¿les parece? sí buenísimo vale sí, gracias Ana ¿podés anotar el tuyo y Agustín también? sí estoy respondiendo unas preguntas y los anoto le pido mil disculpas que no 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 se puede llegar bien al final de las clases pero el tema de la virtualidad nos quita muchísimo sí pero es preferible realmente desde mi punto de vista a nivel didáctico que les demos una explicación con buen nivel y que el resto lo puedan ver en el video que pusimos a dar todo rápido y que realmente no no se lleven el contenido en calidad que nosotros pretendemos le pido disculpas profe sí perdón no sé si usted tiene cinco minutos para que le pueda comentar algo tengo tengo toda la mañana para ustedes dígame ah bueno yo como alumna la verdad que no estoy en posición de pedirles nada porque sé lo mucho que ustedes se esfuerzan por hacer que nosotros entendamos todos los temas lo que les quería proponer no sé si ustedes están de acuerdo si lo pueden hablar con la cátedra o con todos sus colegas y tampoco sé si mis compañeros estarán de acuerdo pero bueno yo tiro una idea y después cada uno decidirá ¿por qué para evitar este tema de que ustedes tengan que ir a las apuradas de tener que explicar los diapos apurados cuando ustedes se tomaron el tiempo de hacer estas diapositivas para que nosotros las entendamos ¿por qué no graban el seminario tipo de forma sincrónica en el momento en el que ustedes quieran en el que ustedes puedan y por ejemplo en vez de si tiene que durar tres horas bueno durará tres horas porque bueno es la longitud del tema ¿no? nadie puede manejarlo ¿te puedo contestar? sí, sí, sí mirá yo ya lo grabé ya está grabado por eso o sea quedate tranquila quedate tranquila que cuando suba el video vas a ver el video completo y lo vas a ver dura mucho más dura como tres horas pero lo vas a ver y lo vas a entender perfecto no, sí, sí yo no lo decía por obvio yo la verdad que la clase estuvo buenísima se entendió tan bien no se preocupe lo que digo es que como usted tuvo que grabarlo aparte en su casa y encima dar la clase hoy digo bueno es doble tiempo para usted no hay problema no hay problema de mi parte o sea nosotros va a haber gente que eso depende de cada docente nosotros preferimos es full con una explicación didáctica de buena calidad para que ustedes se lleven todos los conocimientos créame Juliana que cuando vaya a ese video lo va a entender perfecto y lo que no entienda me manda un mail y yo se lo voy a contestar sí, sí está bien por supuesto profe le puedo hacer una pregunta yo creo que una preocupación que tenemos bastante según lo que estuvimos hablando en el grupo de whatsapp es que está la re buena voluntad desde todos los profesores de la cátedra de filmar tanto los teóricos como los seminarios pero al subirlo al querer subirlo al portal de videos a nosotros hasta ahora no nos llegó nada de lo que grabaron lo estás subiendo yo me acabo de fijar y en el portal de videos no están claro hay una persona que es la encargada de esto y está en proceso de subirlo capaz es más rápido como hacen en control que lo sube la profesora a su OneDrive y nosotros lo tenemos disponible más rápido ya no depende de mí yo lo puedo yo les podría compartir el link para que ustedes bajen el video full que ya se grabó que es un video muy pesado yo creo que para nosotros sería lo más práctico porque ahora por ejemplo si los que no vieron los teóricos todavía no pudieron ver los primeros nos quedó un pedacito del seminario pasado que tampoco tenemos y después nos va a faltar ver esto entonces se nos va a acumular todo a ver déjame ver capaz si ustedes lo suben a su OneDrive y después no quieren que les esté ocupando espacio no hay problema nosotros lo bajamos y después lo distribuimos entre nosotros pero más que nada para que no se nos acumule porque al final se nos va a hacer una bola de videos para ver sí lo voy a buscar y veo y veo de compartírselos lo que pasa es que vos estás nosotros tenemos sí lo tenemos en la mano sí se lo podemos mandar a los chicos de la comisión 6 que son nuestros alumnos de los trabajos prácticos y por ahí ellos redistribuirlos entre ustedes para que lo tengan esta vez más rápido bueno no lo tengo acá cargado en el dry no me acuerdo dónde lo cargué si no les daba el link ahora ya en este momento pero no sé qué decirle porque en realidad Romina sería la persona que está cargándolos en el campus y ustedes lo deberían bajar de ahí ese debería ser el mecanismo que debería funcionar si quieres yo le transmito la inquietud para que lo suba a SAP y ustedes ya pueden empezar a trabajar ¿te parece? no quiero hacer algo que no esté dentro del marco que está solicitando la cátedra porque después voy a tener un problema yo sí por supuesto era solo una sugerencia porque capaz a ustedes para ustedes capaz es lo mismo mandarles a los del portal de videos o subirlo a ustedes y a nosotros capaz nos ayuda un poquito más pero obvio como ustedes puedan y como los profesores les indiquen sí créeme que yo desde mi parte me encantaría poder compartirles el link si no lo tengo acá y lo tengo que subir no me va a alcanzar el tiempo porque va a estar como media hora subiendo y de acá que se los comparta no se los puedo compartir ahora pero lo que sí te prometo Agustina ¿no? lo que sí te prometo Agustina es que ya me pongo en campaña para que vos esta semana tengan los videos subidos muchas gracias me comprometo para que entre el lunes y el martes los dos videos estén subidos ¿te parece? sí, sí muchas gracias te lo prometo va a estar si alguien tiene alguna pregunta de lo que se explicó estamos para para contestar preguntas también no hay ningún inconveniente profe yo quería pedir que los de los teóricos también por favor si los pueden subir porque también se están acumulando y bueno nada nos vamos atrasando yo por lo menos no llego en el horario que empieza el teórico y no llego de trabajar entonces bueno ya me los estoy perdiendo sí yo por acá tenía el mismo pedido si por favor podían ir subiendo los teóricos las reuniones las reuniones de Zoom están grabadas igual ¿no chicos? eso sí lo pueden ver en el último teórico no las grabaron porque la profesora dijo que nos había subido las diapositivas con audio pero en realidad ya subió un PDF no tienen el audio no encontré el link claro si subió chicos subió un Word me parece con un link donde podías verlo desde YouTube me parece si no me equivoco ah ok genial yo después no me volví a fijar pero ahora bueno sí son todos temas que tenemos que tratar de ir solucionando para que obviamente no se atrasen nosotros de nuestra parte vamos a intentar compartir ese blog de la manera más rápida posible a este seminario particularmente que está siendo grabado y va a quedar grabado igual pero digo para que lo puedan ver completo en la grabación más detallada que eso Gustavo yo puedo hacer una sola consulta que la había escrito por el chat y que Ana me la respondió pero me faltaría digamos como ubicar en qué proceso estaría porque yo consulté si la temperatura era un factor a tener en cuenta en el momento del mezclado por el tema de la estabilidad de ese mezclado no ya te lo contesto Mariano en los laboratorios cuando trabajas ¿viste? cuando trabajas en un laboratorio en un área de elaboración de sólidos las temperaturas en las áreas están no superan los 25 grados están 23 24 grados no hay aumento en temperatura en casi ningún proceso pero creo que él se refiere adentro del equipo en sí ¿no? claro te apuntabas a eso bueno en equipo sí como high share mixer hay sensores de temperatura entonces en un mezclador difusivo no no te digo así ese al punto de temperatura sería un mecanismo de desmezclado o de como tenía notado no, no puede afectarte a la estabilidad de tu producto pero no es que te va a generar o las características que presenta tu producto bien listo listo me faltaba ubicar eso solo muchas gracias cualquier cosa igual todos pueden escribir a los mails les vamos a ir respondiendo perfecto era lo único que me quedaba a consultar a ver esperemos un segundito que en una de esas tengo la clase por acá si tengo el video aguardame perdón Gustavo que te interrumpa pero no sé si sirve más que nada para que vos no te pongas en compromiso porque me imagino que es un tema que por ahí no sé que está regulado más por la cátedra como para que no se pongan ustedes en compromiso nosotros podríamos hacer no sé una especie de bombardeo de mensajes al campus o no sé una especie de solicitud como general porque a mí me pasa lo mismo yo no llego a ver los teóricos por un tema de trabajo y la verdad es que se me están acumulando bastantes cosas para ver y dos días de fin de semana no me alcanzan la realidad es esa y no sé la verdad o sea yo entiendo que es por un tema de regulación de la cátedra pero qué sé yo no sé si sirve que nosotros hagamos por ahí un pedido masivo no sé algo no sé realmente la verdad no sé qué contestarte viste porque sí sí obvio que si ustedes hacen si ustedes hacen un pedido alguien les va a contestar pero ¿cómo se llama? a ver fijate ahí si en ese link ese link es de mi de mi cuenta personal donde tengo cargado el video si pueden es un video pesado no lo van a bajar en dos minutos pero sí les recomiendo que si no lo subieron hagan el reclamo hagan el reclamo y alguien de la cátedra les tiene que dar bola claro vas a tener que permitir a todos porque le vas a pedir acceso con ese link cuando me lo pidas se lo voy probablemente no sea algo de la cátedra porque en el portal de videos tardan en subir las cosas cuando filmaban los teóricos en persona pasaba lo mismo ellos dijeron que ya habían editado el material habían puesto en el foro Romina creo que era yo ahora les doy acceso a todos ok y vamos a hablar también o sea la gente que está coordinando esto para intentar que sea más rápido porque sí es entendible que se les va acumulando todas las clases ¿alguna otra pregunta chicos? gracias a todos de mi parte no gracias por la clase bueno nos vemos gracias Gus saludos gracias gracias a todos